Muy bien, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado de la parte matutina de este simposio y luego también de la conferencia de Inés. Vamos a continuar con las actividades. Para la tarde tenemos en principio dos paneles y luego un espacio de intercambio. Yo ahora voy a presentar este que va a ser nuestro tercer panel, que se titula Políticas y desigualdad educativa en América Latina. Y en este panel van a participar tres equipos de trabajo. En primer lugar, Jorge Gorostiaga de UNSAM CONICET, que va a presentar la ponencia titulada Educación Secundaria y Desigualdad en la Construcción de la Agenda de las Políticas Públicas en América Latina. En segundo lugar, Renata Joine y Natalia Correa, que van a presentar la ponencia titulada Derecho a la Educación Secundaria y Gobierno Local en las Políticas, Niveles de Estado, Escuelas y Organizaciones Sociales. Y en tercer lugar, Mariana Noble, Flaxo UNLP, que presentará la ponencia titulada Experiencias Escolares Desiguales en Políticas de Transformación de la Secundaria Argentina. La idea es que podamos compartir sus exposiciones de 20 minutos cada una. Yo voy a ser el tirano del tiempo, en este caso, para asegurar que las cosas fluyan acorde a lo que pauta Cronos. Así que les doy la palabra a Jorge para empezar con el orden del programa. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, un placer compartir este espacio con todas y todos ustedes. Voy a apagar cámara y empezar a compartir pantalla. ¿Te apagás cámara? Creo que... Ah, no, está bien. Ahí va, ahí va. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, esta ponencia presenta un recorte de un proyecto que se desarrolló entre 2018 y 2020, que tenía en realidad un foco más amplio porque era sobre los discursos de reforma educativa en América Latina. Ahora quedó un poquito desactualizado todos los hallazgos, aunque fueran parciales, que tuvo la investigación. Pero pensé que podía ser todavía un aporte, aunque modesto, que pudiera aportar algo para la discusión de este simposio. Bueno, lo que presenta la ponencia es a partir de, bueno, abordar el análisis del espacio discursivo de la construcción de la agenda de políticas para el nivel secundario, con el objetivo de identificar puntos de convergencia y divergencia entre diferentes perspectivas argumentativas que entraron en juego en esta construcción para la educación secundaria en América Latina entre 2010 y 2019. No hay que o 2020, pero en realidad era un periodo de 10 años. Entonces, lo que voy a intentar hacer o lo que intenté hacer en esta presentación es identificar y caracterizar a ciertas o las principales perspectivas que aparecen en mi lectura de la agenda de las políticas para el nivel secundario, poniendo énfasis en particular en sus implicancias sobre las posibilidades de construir una educación más igualitaria o de la cuestión de la desigualdad educativa. Bueno, esto se hace a partir del análisis de un conjunto de textos producidos en este periodo. Ahora, más adelante voy a explicar un poquito más los procedimientos. Desde el punto de vista teórico, sí, quizás es importante explicitar que acá la agenda de las políticas educativas se consigue concibe como un espacio de disputa discursiva entre distintos proyectos educativos que a su vez asumen diferentes posicionamientos sobre el diagnóstico, sobre los logros y limitaciones de las políticas recientes y sobre las prioridades y los cursos de acción recomendables hacia el futuro. A la vez, la agenda regional se piensa como un marco de influencia fuerte en las políticas nacionales a través de procesos de recontextualización y de interacción con discursos que circulan a nivel nacional y local y también con discursos que circulan a nivel global. En ese sentido, se piensa América Latina como un espacio regional de producción educativa que es a la vez un espacio de mediación entre discursos y tendencias y agendas globales y nacionales y también un espacio de producción que colabora o que forma parte también de la producción de esos discursos globales. Esto, a ver, en América Latina, la justificación de esto parte en una medida que en América Latina se han desarrollado mecanismos institucionales que se aproximan a un espacio regional de política educativa a través de acciones de construcción de consensos, de asistencia técnica y financiera, incluso de la evaluación de los sistemas educativos. Estos mecanismos han sido impulsados principalmente por organismos multilaterales, lo cual sitúa los documentos generados por estas organizaciones como instancias de gran influencia en la definición de la agenda regional. Sin embargo, también los textos producidos por otros actores, que son parte de este análisis, como los académicos o la academia y organizaciones de la sociedad civil, también pueden ser considerados como contribuciones significativas en la construcción de las políticas educativas, como un campo intertextual en el que interactúan los textos o los documentos de estos distintos ámbitos. Esto, por supuesto, no agota la existencia o la multiplicidad de espacios en los que el discurso de las políticas públicas se produce y negocia, pero apunta a ciertos ámbitos que tienen, a priori, un impacto importante. Hay algunos elementos del contexto de este periodo a tener en cuenta que son importantes, desde la diversidad de orientaciones políticas de los gobiernos nacionales que se dio durante este periodo. Obviamente es un periodo también en el que ha habido ciertos cambios y hay, digamos, la investigación también implica ciertas decisiones con cierta arbitrariedad, como la de decidir un periodo de tiempo determinado y otras que vamos a ver más adelante. Pero bueno, un elemento importante de este contexto es esta diversidad de orientaciones políticas, también un periodo en el que comienza a darse, o sea, dependiendo de los países, uno puede identificar una crisis de las alternativas de los gobiernos de nueva izquierda que habían aparecido durante los años 2000, también con una agenda importante para el sector educativo. Un periodo también que está asignado por el estancamiento económico, el fin del boom de las commodities, esto hacía mediados de esta década, un aumento de la pobreza, y por otro lado, iniciativas globales como la educación para todos, que se desarrolla hasta el 2015, y los objetivos de desarrollo sostenible a partir del 2015, que son también un marco de referencia muy importante para entender los procesos de reforma de política educativa en la región, también otras iniciativas regionales como las metas 2021 de la OEI. Otro elemento que es muy importante, me parece, son las demandas globales que los sistemas educativos a nivel mundial, y que no es la excepción en América Latina, han recibido en términos de extensión de la escolarización básica, o sea, la educación secundaria aparece crecientemente como un nivel que en el discurso global y en el discurso asociado también a la economía del conocimiento, un nivel que debe ser requerido para toda la población, y en el contexto latinoamericano, la sanción de las leyes que establecen la obligatoriedad a nivel secundario, que es algo que se da en casi todos los países de la región. Por último, la cuestión de la pandemia, que no entra dentro de la discusión que se plantean estos textos, porque son textos producidos o publicados hasta el 2019, pero que se me parece un elemento importante para tener en cuenta una discusión más general de esta cuestión. Respecto a la metodología, ya dije que se trata de un enfoque basado en el análisis del discurso, pensando en el discurso como construcciones inestables y disputadas que delimitan la manera de pensar cuestiones sociales. El estudio se basa en el análisis de un conjunto de textos, como dije, correspondientes a tres ámbitos, el académico, el de organismos internacionales y el de organizaciones de la sociedad civil, publicados entre 2010 y 2019, con foco en el nivel secundario, o que lo incluyen como una parte importante de su análisis. Estos son tres ámbitos muy interrelacionados entre sí, no son ámbitos completamente separados, ya que sabemos que en la producción de los organismos internacionales intervienen académicos, también en la producción de las organizaciones de la sociedad civil, o también intervenen académicos, y además también muchas veces la producción de organizaciones de la sociedad civil se realiza en alianza con organismos internacionales, o sea que hay diversos cruces entre estos ámbitos. Y los procedimientos implican identificar la como visión, el argumento central de cada texto, y a partir de allí intentar construir lo que serían las principales perspectivas de análisis, estableciendo también convergencias y divergencias argumentativas. Lo que tenemos en este trabajo entonces son 12 textos académicos que fueron seleccionados también en virtud de que ilustran distintos posicionamientos respecto a la cuestión de las políticas sobre el nivel secundario en América Latina, y también sobre la cuestión de la desigualdad en particular. ¿Cómo voy de tiempo, Pablo? Bien, más 10 minutos. Bueno, voy entonces a presentar algunos de los resultados. Los hallazgos están organizados alrededor de tres cuestiones. La primera es la de los posicionamientos políticos y ideológicos dominantes. Al respecto, puede plantearse la existencia de una agenda o un discurso que está tensionado entre un polo economicista y un polo más crítico. Pero básicamente acá aparecen como cuatro perspectivas principales identificadas. Lo que ustedes tienen es obviamente una descripción muy sintética y muy esquemática de cada una de esas perspectivas y abajo los textos analizados que se identifican con cada una. En color verde están los textos que son de organismos internacionales o auspiciados por organismos internacionales. Ahí también uno puede ver que hay dos tipos de textos distintos y puede ver también nombres de académicos conocidos. En algunos casos son textos que los organismos internacionales firman como propios, en el caso de OEI. Y en otro caso son textos financiados por organismos internacionales, difundidos por organismos internacionales, pero que, como suele decirse, como suelen presentar textos, no necesariamente reflejan la visión del organismo. Bueno, después en azul están los textos que son también auspiciados o firmados por organizaciones de la sociedad civil. El de la Comisión para la Educación de Calidad para Todos es un texto producido por una comisión que estuvo encabezada por los expresidentes Lagos de Chile y Sevilla de México y producido en el marco del diálogo interamericano. El texto de Poggi es el texto preparado para un evento de la Fundación Santillana y después tenemos también en azul un texto de CLADE, la Comisión Latinoamericana para el Derecho a la Educación. En los textos de organismos internacionales, perdón, bueno, ahí, además del DOI, los que aparecen con nombres de autor, algunos corresponden a la UNESCO, otros corresponden de Truco a Cepal y de Cabrol y Sekeli, perdón, del BID. Y en negro están los textos que son de autores académicos o producidos en un ámbito puramente académico. Ya dijimos que esas distinciones son un poco, no son tan estrictas. Respecto a estas perspectivas y la visión de desigualdad, no voy a leer lo que dice cada uno acá, pero ahí lo tienen, voy a centrarme más en la cuestión de la desigualdad, qué implicancias tiene. Podríamos decir que de una perspectiva, en la perspectiva economicista, a ver, lo que es interesante me parece es que la cuestión de la desigualdad es una cuestión crítica para todas las perspectivas. Uno podría decir que aparece como un elemento común, atravesando todo el discurso o la agenda de discusión de las políticas educativas en América Latina, incluso en diagnósticos que son bastante similares. Quizás las diferencias aparecen en, bueno, en el caso de la perspectiva economicista, una propuesta de reforma de conjunto del sistema, que parecería implicar que en la medida que se aplique de manera uniforme, esto tendría como efecto ir haciendo desaparecer las desigualdades del sistema, aunque también incluye políticas que priorizan lícitamente a sectores en situación de vulnerabilidad, entre comillas. A partir de una perspectiva desarrollista uno puede ver que empiezan a aparecer visiones en las cuales ya se habla de diversas desigualdades. En la perspectiva economicista había un énfasis muy marcado en la cuestión de la desigualdad socioeconómica. En las otras tres van a aparecer ya una diversidad de desigualdades. Y en las perspectivas humanistas y críticas tienen también como característica común a ellas dos el hecho de poner la cuestión de las diversas desigualdades en el centro de la discusión, desnaturalizando las desigualdades sociales y también pensando las situaciones de desigualdades en términos de vulneración de derechos. Con distintos énfasis uno puede ver como en la perspectiva humanista aparece la discusión sobre democratización, inclusión educativa como conceptos centrales en la concepción de las políticas educativas y que implican un abordaje específico de la cuestión de la desigualdad. Y uno puede ver por ejemplo en el documento de CLADE, que expresa esa visión crítica, cómo aparece también desigualdades asociadas a la identidad sexual y una serie de propuestas de política que apuntan más claramente a una democratización social. Para seguir avanzando, en segundo lugar, lo que se identifica son tres agendas principales de políticas que no son independientes o mutuamente excluyentes, sino que interactúan entre sí en gran medida. Hay textos que hablan en ese sentido de una agenda múltiple, pero que también pueden eventualmente entrar en conflicto o en tensión. Bueno, si ustedes ven también ahí abajo cuando aparecen los textos representativos o que expresan cada una de estas agendas, hay textos que aparecen en más de una columna porque en ellos también se expresa esta idea de agendas que se combinan entre sí. Una agenda tradicional centrada en la expansión de oportunidades, el aumento de la cobertura y la permanencia, podríamos decir una agenda más estructurada en términos de, o alrededor de la idea de igualdad de oportunidades y de expansión del sistema para contener a todos los sectores. En segundo lugar, una agenda modernizadora, una medida heredera de la década de 1990, preocupada por la modernización de los sistemas educativos, organizada en términos, organizada en términos de calidad y equidad. Podríamos decir que acá la cuestión de la equidad es lo que marca quizás esa perspectiva sobre las cuestiones de igualdad y desigualdad específica, una perspectiva en general crítica de la visión universalista y de igualdad tradicional que se plantea también atender a la diversidad y a la necesidad de compensar situaciones de partidas desiguales o desde otras perspectivas también, o desde otras formas de mirar esta agenda modernizadora como una agenda preocupada por compensar parcialmente los efectos de la reestructuración neoliberal de la economía y las situaciones de pobreza extrema. Tres minutos. ¿Cuánto? Tres. Tres minutos, bueno. Y una agenda, por último, innovadora, que emerge desde mediados de los 2000, que pone la Centra de Termina de Inclusión particular y propone transformaciones organizacionales y curriculares, etcétera. Bueno, donde acá también quizás uno lo puede ver como rasgo específico es una idea de igualdad que incorpora la dimensión del reconocimiento, pero que también recupera fuertemente cuestiones de equidad o de justicia y de atención a la diversidad. Bueno, para ir cerrando, hay un tercer grupo de elementos en los resultados. Por un lado, apuntando a la existencia de ciertos consensos sobre algunos aspectos de la situación del IBER en la región, en particular alrededor de diagnósticos que señalan que el problema del acceso y la permanencia no ha sido resuelto, que persisten altas tasas de repitencia y abandono, y que logra una educación de relevancia todavía es una materia pendiente. Como yo les decía al principio, me parece interesante ver cómo hay también como un elemento común, un reconocimiento de la fuerte desigualdad socioeconómica en la región que impacta en el sistema educativo y que sigue siendo un elemento, en términos de las políticas a nivel secundario, un elemento crítico. Hay, como decía, variaciones respecto al peso de otras desigualdades, de género, étnicas, territoriales, y también respecto a la centralidad del problema de la desigualdad. Me parece interesante también la cuestión de la segmentación del sistema educativo, la situación de segmentación que perpetúa o incluso acentúa las desigualdades de origen y la necesidad de políticas para ofrecer condiciones igualitarias de escolarización, me parece un elemento también bastante generalizado en las distintas perspectivas o agendas de esta identificación de disputas sobre términos claves como calidad, inclusión educativa y ciudadanía, y también específicamente sobre el carácter y alcance de la desigualdad educativa más allá de algunos aspectos comunes que ya fueron mencionados. Ya estoy, Pablo, quiero ser tricto. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos, bueno, hay una última diapositiva sobre conclusiones, resaltando cómo este campo de las políticas a nivel secundario en la región son un campo intenso de debate, de diversidad de perspectivas y de propuestas auspiciadas y expresadas por diferentes actores. Un nivel que sabemos ha sido atravesado por un fuerte proceso de transformación en los últimos 15 o 20 años, mostraron algunas de las presentaciones anteriores, que me parece que ilustra también específicamente las potencialidades y limitaciones de las políticas educativas en la región. Y este análisis que realicé creo que supone ideas disponibles para la acción gubernamental, aunque obviamente su adopción depende de correlaciones de poder y de factores contextuales de cada ámbito nacional, y el análisis que mostré, bueno, mostró un poco desde esa mirada perspectivista la discusión, y no necesariamente cuál es el camino ideal para llevar adelante esas políticas. Bueno, dejo acá porque sé que se me acabaron los 40 segundos, y quiero dejar tiempo para el resto de las presentaciones. Quiero ser respetuoso de los tiempos. Muchas gracias. Gracias Jorge, Cronos te agradece. Le damos la palabra a Renata Jovine y a Natalia Correa para hacer la presentación Derecho a la Educación Secundaria y Gobierno Local de las Políticas, Niveles de Estados, Escuelas y Organizaciones Sociales. Bueno, muchas gracias Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer compartir este simposio. Creo que la vara de los paneles que nos precedieron a la vez de lo que presentó Jorge la ponen muy alta. Y como tengo poco tiempo, voy a empezar ya. Por un lado, desde la mañana veníamos escuchando, pero desde el lado de la construcción de las políticas educativas estatales, cómo van apareciendo en nuestra contemporaneidad o en estas dos décadas del siglo XXI. Felicitas hablaba de focos de sostén y oportunidad, y programas remediales, modalidades alternativas. Pablo hablaba de estrategias de acompañamiento, de innovación pedagógica y de innovación en la gestión. Y nosotras lo que intentamos centrarnos en el análisis, esto es producto de varios años en los que venimos trabajando, no solamente Natalia y yo, sino que también veo a alguien que ha sido fundamental en esta presentación que es Liliana Martiñón, y no quiero dejar de reconocerla como una de las directoras del programa de investigación que llevamos a cabo desde la UNICEM. Les decía que venimos trabajando acerca de qué instancias de gobierno local se van instituyendo y qué estrategias despliegan localmente para incluir en la educación secundaria, sobre todo aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que están atravesadas por múltiples formas de desigualdad. Nosotros también hemos venido trabajando cómo en nuestra contemporaneidad, si me permite así definir estas dos décadas en las que estamos transitando, aparece una discursividad que pone el acento en las nuevas artes de gobernar, el sistema educativo, las escuelas y los sujetos escolares, encontrando diseminados en las políticas educativas tres significantes que de modo articulado estructuran el sentido que direccionan, o más bien pretenden direccionar, los modos de garantizar la obligatoriedad escolar en un nivel como es el secundario, que no fue pensado con pretensiones de universalidad. Estos términos son, en primer lugar, el derecho a la educación, concebido como derecho humano fundamental, tal como lo viene trabajando Tomaseski a nivel europeo, o Guillermo Ruiz y Socioli a nivel nacional. No me voy a detener, por falta de tiempo, en precisar conceptualmente estos términos, sino remitirlos a ellos. El segundo término sería al que refirieron varios de los colegas que me precedieron, que es el mandato de la inclusión, en tanto imperativo de ese derecho, y productor de políticas educativas de incorporación, sostenimiento y acompañamiento de las trayectorias escolares de aquellos jóvenes vulnerables a la exclusión y a la marginalización. Y, en tercer lugar, otro término que quizás no es tan explícito ni tan indagado como los dos anteriores, pero que ya emerge desde la recuperación democrática en Argentina y que va apareciendo diseminado en los documentos de las políticas que es la apelación a la participación social y comunitaria. Y le decía, si bien este último término aparece en las distintas agendas de gobierno o agendas de política educativa, tal como la definió muy bien y a la cual escribo yo también, Jorge, hace un ratito, lo que vamos observando es que en este lapso de casi 40 años del proceso democrático ininterrumpido en nuestro país podemos reconocer un punto convergente pese a las tensiones y discontinuidades que podemos advertir entre estas agendas. Y este punto convergente es la construcción de un entramado de diferentes instancias gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales, no solo del área educativa, junto a movimientos, organizaciones y actores sociocomunitarios para garantizar ese derecho a la educación secundaria en estas poblaciones que por múltiples desigualdades y faltas de oportunidades no han podido ejercerlo plenamente. En este sentido, nosotras nos interrogamos acerca de qué espacios de poder, qué actores y qué estrategias de políticas de inclusión educativa y escolar se explican localmente al cobrar cada vez más importancia, tanto teórica y empírica, como diría Nicolás Rouse o el propio Pablo de Marinis, la comunidad. Nosotros venimos dando cuenta en trabajos anteriores de cómo la reconfiguración de las relaciones Estado y Sociedad en el campo educativo van poniendo en evidencia el desplazamiento de lo que Nicolás Rouse denomina la pretensión estatal de continuar con esa red de funcionamiento único a cargo del aparato tradicional de conducción de los sistemas educativos hacia la emergencia y formalización de estos nuevos espacios que ya no son ocupados centralmente por el Estado y por las escuelas. Así, la obligatoriedad escolar del nivel secundario, como la perspectiva de intersectorialidad, integralidad y responsabilidad que supone el nuevo sistema de promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes, dan lugar a nuevas formas de regulación tanto estatal como social que se expresan en esta intersección entre los niveles del Estado, entre lo escolar y lo social. Como así también va constituyendo horizontes de sentido que se materializan en nuevos y renovados espacios de gobierno que van produciendo una compleja reconfiguración territorial entre las nuevas y viejas instancias burocráticas, las escuelas secundarias, los actores que por ellas circulan y las organizaciones sociales para el desarrollo de esas estrategias de inclusión. En esta parte, y ahora le cedo la palabra a Natalia, nosotros vamos a presentar solo tres, nos vamos a referir a tres de ellas, que son los consejos locales y los servicios locales de promoción y protección de los derechos del niño, niña y adolescente, y uno que es específico de la provincia de Buenos Aires, que son las unidades educativas de gestión distrital. Natalia. Muchas gracias. Bueno, en relación a dos de estos espacios, como son los consejos locales y servicios locales, que mencionaba recién Renata, en el marco de la Convención Internacional de Derechos del Niño, en el año 2005 se crea a nivel nacional el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en tanto un conjunto de políticas y redes intersectoriales desde estos principios que mencionaba recién Renata, de la corresponsabilidad, la intersectorialidad y la integralidad. Esta nueva legislación significó la derogación del antiguo régimen de patronato de menores y desplazó esa concepción del sujeto tutelado a sujetos de derechos. Pero también impulsó la creación de distintos organismos a nivel nacional, como son la CENAP, el COFENAP, y también instituyó la figura del Defensor Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Si bien a nivel jurisdiccional todas las jurisdicciones impulsaron sus leyes de protección de derechos, podemos ver que en relación a los años de sanción de estas leyes encontramos un grupo de jurisdicciones que lo hicieron con anterioridad a la ley nacional, es decir, en el marco de la Convención, y un grupo de jurisdicciones que lo hicieron a partir de ese impulso que dio la ley nacional. En este relevamiento que realizamos a nivel federal, podemos ver que en las distintas legislaciones jurisdiccionales definen las autoridades de aplicación de estas normas con jerarquías y características distintas, en algunos casos ministerios, en otras secretarías, en otros consejos, y también así en las propias legislaciones, se crean los organismos territoriales para la puesta en acto en cada una de las jurisdicciones del sistema de protección, como es en el caso de la provincia de Buenos Aires, los servicios zonales y los servicios locales de protección de derechos. Estas diferencias que notamos interjurisdiccionales, si bien muestran o permiten reconocer la necesidad de promover en alguna de ellas la adecuación normativa, en realidad no nos permite ver cómo funciona el sistema de protección de derechos en cada una de estas jurisdicciones. En ese sentido es que recuperamos, tomando el caso de la provincia de Buenos Aires, específicamente su ley provincial, la 13.298, donde podemos observar que los servicios locales están constituidos por equipos interdisciplinarios, se crean en todos los municipios bonaerenses, y luego también existen los servicios zonales que reúnen y supervisan a estos espacios anclados territorialmente. Los servicios locales anclados en los municipios que se conforman al interior de cada uno de los municipios bonaerenses, como dije, están integrados por un equipo técnico interdisciplinario y tienen dentro de sus funciones asegurar o llevar adelante todas las acciones que tiendan a prevenir, asistir, a proteger o a restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes. El decreto reglamentario de la ley provincial establece la organización de los consejos locales también en todos los municipios, como espacios de concertación de acciones con anclaje territorial, donde así se convoca a diferentes actores, a los propios municipios en sus diferentes áreas, a organizaciones sociales, a universidades, a colegios de profesionales, pero también actores escolares y actores educativos específicamente, como son las áreas de supervisión, los cuerpos de inspectores, en el caso del sistema bonaerense, y las jefaturas distritales o jefaturas regionales de educación, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Perdón, ¿ustedes ven la animación? No, ¿verdad? Apareció toda la diapositiva. Bueno. Desde el área de las políticas educativas... Estás muteada, Renata, no te escucho. Que está apareciendo en forma no de presentación, las diapos. Y la puse en forma de presentación. Sí, pero por eso mismo no te da la animación. Ahí está, ahí está. A ver, desde el área de las políticas educativas, entonces, también se introducen dispositivos de trabajo con la comunidad, como son las unidades educativas de gestión distrital. Que al igual que los consejos locales, también se constituyen como espacios de acción conjunta, en este caso, para descentralizar la organización del sistema educativo provincial y complementar la organización de base territorial que el sistema tenía hasta el momento, con los cuerpos de inspectores, los consejos escolares, las secretarías de asuntos docentes, etc. Estas unidades educativas de gestión distrital tienen entre sus múltiples funciones, y además funciones que han ido redefiniéndose a partir de los cambios normativos en las distintas resoluciones, llevar adelante programas y proyectos que provienen desde el nivel central, pero también a aquellos programas o proyectos comunitarios que la unidad educativa considere y apruebe. Un dato significativo aquí para señalar es que a partir del año 2018, se incorpora dentro de los miembros de las unidades educativas de gestión distrital a un representante de los servicios locales. Estos servicios locales, si bien venían articulando con áreas educativas, como los conocidos EDI en el territorio bonaerense, equipos distritales de inclusión, y también con las escuelas, trabajando de manera conjunta ante situaciones de vulneración de derechos, esta incorporación en este espacio colegiado y la participación de otros actores gubernamentales, de otros actores sociocomunitarios y educativos, tanto en las unidades como en los consejos locales, pareciera ir constituyendo lugares de intersección socioeducativa para el tratamiento de las desigualdades sociales y educativas. En las vinculaciones entre estos espacios y al interior de ellos, podemos ver relaciones entre los actores, relaciones de complementariedad, de competencia, y también superposiciones que en algunos casos tienen que ver con las disputas políticas de los representantes en estos actores, pero también allí está en juego la pretensión monopolizadora por parte de algunos actores escolares. Y además lo que allí se identifica es que esta participación no solo tiene que ver, no está limitada ya a asistir para cubrir las condiciones materiales, sino que su participación también se vincula con el diseño de estrategias, tanto para la incorporación, el sostenimiento o el acompañamiento de las trayectorias. En este sentido, podríamos decir que estos espacios, servicios local, consejo local y EOGD, estarían materializando de alguna forma estos principios de intersectorialidad, integralidad y corresponsabilidad que pretenden guiar el sistema de protección de derechos, conviviendo con algunos tradicionales espacios de gestión educativa y otros renovados espacios, y permitiendo visualizar el funcionamiento de una trama multiregulatoria, desplazando la acción gubernamental hacia abajo y tomando relevancia a lo comunitario. Asimismo que atendiendo a esa heterogeneización de las prácticas de gobierno, según las capacidades políticas, económicas, financieras y administrativas, de los disímiles 135, en este caso municipios bonaerenses. De ahí que nos planteamos la necesidad de continuar interrogando acerca de estas prácticas de gobierno, preguntándonos sobre qué saberes expertos circulan, qué técnicas de poder se despliegan, qué presupuestos morales guían estas prácticas, qué regímenes de verdad instituyen, pero también qué lugar continúan ocupando esas racionalidades aún ancladas en el sistema de patronato de la infancia, cuestiones que en última instancia estarían condicionando las trayectorias de estas poblaciones estudiantiles. No sé cuánto nos queda, Pablo. Tres minutos. Tres minutos. Bueno, entonces, nosotros en el marco de un proyecto colectivo, financiado por la agencia de PISAD COVID, que se denomina la reconfiguración de las desigualdades vinculadas a la educación secundaria argentina en situación de pandemia y pospandemia, en la cual trabajamos junto con las universidades de Córdoba, Catamarca, Comahue, General Sarmiento, la Flaxo, el Instituto IDES, de Comunidad Ejecutora de CONICET, nos preguntamos cómo la pandemia interrumpió en esta trama de gobierno una de las tantas líneas que tiene este proyecto y que se ha ido constituyendo en estos últimos 20 años para incorporar, sostener y acompañar la escolarización de estos y estas adolescentes atravesados por la exclusión social y educativa. De la indagación de las normativas, tanto del nivel federal como nacional y jurisdiccional, de las 24 jurisdicciones argentinas y de los relatos de las direcciones centrales de conducción de la educación secundaria de gestión estatal en 16, logramos solo las entrevistas en 16 de ellas, fuimos observando diferentes momentos, pero que ha ido atravesando la pandemia, pero que las temporalidades en ellos son marcadas de manera diferencial. Como no tengo tiempo para referirme a los cortes en estos tres momentos, ni tampoco a todas las en donde se entraron la atención, voy a hacer referencia específicamente a lo que nos ocupa en este trabajo, que es las que se empiezan a dar a partir de agosto del 2020, y que tiene que ver con el diseño de políticas y toma de decisiones acerca del seguimiento y acompañamiento de las trayectorias educativas frente a la detección del incremento de los estudiantes desvinculados, o que tenían una baja vinculación escolar, tanto, les digo, en el segundo semestre del 2020, que es cuando se detectan, como durante el 2021. Ahí pudimos observar cómo se detectan la apelación, si querés pasar a la siguiente filmina, por favor, y se convoca diferencialmente a distintos actores educativos, gubernamentales y sociocomunitarios, principalmente a cargo de dos grandes tareas. Una es sostener a estos chicos y a estas chicas en el proceso de escolarización, que están centradas en proveer condiciones materiales que posibiliten ese sostén de la escolarización, como así también otro grupo de tareas que serían más vinculadas a acompañamiento y reforcionamiento de las trayectorias escolares. Estas decisiones y acciones en este contexto de emergencia y excepción fueron acelerándose y poniendo en evidencia la presencia de estas redes laxamente estructuradas y poco reconocidas, como decía Natalia, por los actores escolares y también por aquellos funcionarios del sistema educativo, pero que en muchas ocasiones fue crucial para este tipo de estudiantes y se convirtieron en soportes de la escolarización en el sentido que Martuccelli le otorga al término soportes. Para cerrar, ya me imaginaba que estaba sin tiempo, podemos decir que las estrategias de inclusión educativa y escolar que se van desplegando localmente para garantizar el derecho a la educación tanto en tiempos prepandémicos como pandémicos, nos han permitido observar cómo esa visión de la escuela fortaleza, para utilizar la expresión de un pedagogo catalán que se llama Jordi Colliesa B, que levantaba esos muros al territorio que las albergaba, hace tiempo que está viéndose permeada por la acción de otros actores de otras áreas gubernamentales, de otras áreas educativas por fuera de la escuela y la supervisión directa del nivel secundario, como hace también la presencia de otros actores sociocomunitarios que alteran en cierta medida algunos de los componentes de las formas de escolarización tradicional. Estos entramados van conformándose por el desplazamiento de la acción gubernamental hacia nuevas técnicas de regulación que se materializan en estos nuevos y renovados espacios de gestión educativa y social locales que, si bien están atravesados e interpelados por esos principios de intersectorialidad, integralidad y corresponsabilidad, resignifican la relación de derecho a la educación, inclusión y participación social y comunitaria en situaciones de crecientes desigualdad. Una relación que parece refortalizar estos nexos en los contextos de pandemia, pero que lejos de lograr un trabajo en red, como es la pretensión de las políticas educativas, aún siguen siendo acciones dispersas, superpuestas y poco reconocidas que distorsionan estos tres principios guías del sistema de promoción y restitución de los derechos vulnerados, haciendo dudar, en cierta manera, de la eficacia regulatoria que tienen estos para universalizar la educación secundaria. Muchas gracias. Gracias Renata y Natalia por la exposición. Le doy la palabra entonces a la compañera Mariana Nobile, que va a presentar su ponencia titulada Experiencias escolares desiguales en políticas de transformación de la secundaria argentina. Mariana, te cedo la palabra. Ay, perdón. Voy a coordinar todo esto. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Gracias por darme la oportunidad de presentar el trabajo. Y me parece que es interesante el panel porque vamos viendo distintos aspectos de cuestiones relativas a distintas políticas y la desigualdad educativa. Bueno, el título que le puse a la presentación es Experiencias escolares desiguales en políticas de transformación de la escuela secundaria argentina. Bueno, desde la sanción de la obligatoriedad de la secundaria, hemos visto sancionadas distintas políticas provinciales que buscan la transformación de la secundaria en pos de garantizar el derecho a la población adolescente y joven del derecho a la educación, sobre todo aquellos que acumulan mayores desventajas sociales y educativas. Y estas iniciativas han modificado distintas aristas del modelo institucional. La preocupación que me interesa abordar acá es en la relación entre experiencia escolar y desigualdad en el nivel secundario, particularmente analizar cómo la fragmentación del sistema a través de experiencias escolares específicas modela sujetos desiguales munidos de herramientas distintas para encarar los desafíos de la sociedad contemporánea que podríamos decir que retomando de distintos autores se vuelve más exigente, autorresponsabilizadora y desigual. Me interesa poner el foco en aspectos en procesos propiamente escolares que contribuyen a producir y reforzar los procesos de desigualdad social y educativa y para ello me interesa incorporar al análisis de esas experiencias a las emociones vivenciadas por los y las estudiantes en el tránsito por la escuela. Consideramos que las emociones al informarnos sobre nuestra relación con el mundo y el modo en que interactuamos con él al tiempo que contribuyen a modelar las subjetividades pueden ser una buena puerta de entrada para avanzar en esta reflexión. En esta oportunidad voy a tomar voy a hacer una revisión de material empírico de distintas investigaciones en las cuales he participado para pensar esa experiencia escolar en diferentes marcos institucionales Las dos políticas que tomo, una por un lado no son, digamos, tienen momentos de creación diferentes pero tienen rasgos compartidos ambas han surgido post-sanción de la obligatoriedad de nivel secundario La primera de ellas es las escuelas de reingreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el otro programa que me interesa tomar es el programa avanzado de educación secundaria PROA en la provincia de Córdoba. En ambas, los estudiantes de esas escuelas marcan que su experiencia de tránsito por allá resulta placentera, resulta gratificante pero a mí me interesa como desagregar desarmar dicha emocionalidad para ver sobre los matices, las diferencias sobre qué pilares se construye esa emocionalidad ya que consideramos que el análisis de estas experiencias da cuenta de dos expresiones diferentes de garantizar el derecho a la educación secundaria y brinda pistas sobre las formas en que las escuelas ejercen su labor en el marco de un nivel secundario fragmentado modelando de diferentes maneras a quienes transitan por él Les decía, elegí estas políticas por un lado porque ambas son iniciativas estatales que se implementaron en un número reducido de escuelas luego de la sanción de la obligatoriedad ambas recibieron o reciben fuerte acompañamiento de los equipos técnicos ministeriales ya que se ponían en juego alguna de las hipótesis hacia dónde direccionar el nivel secundario la secundaria común y entre las modificaciones compartidas que encontramos allí tenemos a nivel institucional encontramos la incorporación de horas remuneradas para el trabajo institucional de profesores espacios de tutoría apoyo y seguimiento a las trayectorias de los y las estudiantes y en ambos casos se da un proceso de selección de perfiles de los directivos sumado que en el caso de prueba también se seleccionan a los profesores y las profesoras que ejercen en la escuela por otro lado asisten a un sector social digamos la población que recibe tiene un origen social similar podríamos decir una clase media baja y baja pero la diferencia es que las escuelas de reingreso apuntan a reintegrar a reincorporar al sistema educativo a jóvenes que por distintas razones no estaban asistiendo a la escuela y en prueba encontramos sobre todo en aquellas de localidades más grandes las primeras que se crearon cierto sesgo de estudiantes que han tenido un buen rendimiento en la escolaridad primaria y que tienen un gusto por cierta afición a la tecnología y o a las matemáticas la lectura digamos una serie de interrogantes guió por la revisión de ese material empírico con el cual contaban que consistía en entrevistas a estudiantes ¿qué elementos cobran protagonismo en el discurso de los estudiantes cuando hablan sobre su experiencia escolar en los marcos de estas políticas orientadas a transformarlas ¿qué emociones se ponen en juego y asociadas a qué aspectos de su escolaridad? ¿de qué modo aparecen los docentes en los relatos y qué tipo de vínculo entablan con ellos? ¿cómo se expresa la relación con el saber y el aprendizaje en esas experiencias? ¿y de qué modo se distribuye el disfrute por aprender en estos tipos de escuelas? Una breve mención a algunas cuestiones conceptuales que me interesaba incorporar por un lado me paro o retomo estudios sociales o autores que se enmarcan dentro de la sociología de las emociones o estudios sociales sobre las emociones podemos decir que los marcos escolares institucionales a través de sus formas de organización y de las culturas escolares que co-construyen tienden a consolidar una atmósfera afectiva y una gramática emocional específica que impregna la experiencia de quienes transitan sus estudios allí asimismo las situaciones concretas vividas van consolidando una energía emocional particular que consideramos que tiene consecuencias a nivel subjetivo para esto retomo el concepto de energía emocional de Randall Collins emociones y afectos a partir de otros trabajos sobre todo mi tesis sobre las escuelas de reingreso observamos que emociones y afectos de tinte gratificante permiten potenciar la sensación de agencia que vivencia a los estudiantes y los hace sentirse en cierta manera como dueños de su propio destino proyectar ampliar la capacidad de proyección a futuro de su vida y ampliar su capacidad de agencia de esta manera las formas de interacción y el tipo de vínculos que se promueven entre docentes y estudiantes juegan un rol relevante ya que inciden en la configuración de la experiencia escolar y en la percepción que los estudiantes tienen acerca de su lugar en dicho espacio Diane Ray una autora británica plantea que los estudiantes de clase media muestran una actitud de, ella lo llama entitlement que podríamos traducirlo medio como de confianza personal seguridad personal y altos niveles de realización individual mientras quienes provienen de la clase trabajadora deben afrontar una madeja de emociones negativas que se dan juntos con otras de carácter positivo que hablan del entusiasmo el orgullo y la esperanza de continuar los estudios en el nivel superior para la autora estas ansiedades emociones negativas que experimentan quienes provienen de la clase trabajadora tendrían un profundo origen de clase a partir de ese planteo yo me preguntaba qué sucede en un sistema educativo o en un nivel educativo como el nivel secundario que está altamente fragmentado como es el nivel secundario argentino si los procesos de fragmentación educativa retomando lo desarrollado por Tiramonti tiende a volver más homogénea la matrícula de las instituciones en su interior donde tanto social como culturalmente los estudiantes se parecen al tiempo que las instituciones construyen un imaginario en diálogo con la población que atienden podemos hipotetizar que esas experiencias emocionales se hacen más homogéneas imprendiendo el humor imperante en las instituciones al tiempo que no probablecería una emocionalidad específica enlazada al sector social que atiende así pensar las experiencias emocionales enclazadas o signadas por el origen de clase podría tener una validez parcial para pensar algunas de las experiencias en el sistema en el nivel educativo secundario en cierta medida que consideramos que el escenario se vuelve un poco más complejo no se trataría solo de identificar en el interior de las instituciones si prevalecen interacciones que fortalecen la confianza individual de quienes transitan en ellas generando esa sensación de seguridad personal mientras que otros tenderían a la internalización sumisa de esa extracción de la energía emocional sufriendo estrés y ansiedad sino que el sistema educativo podría estar llevando a que quienes se amoldan a cada fragmento educativo vean reforzada su estima personal a través de experiencias gratificantes en cada contexto escolar así al explorar la fuente de la emocionalidad los pilares de la escolaridad sobre los que se asientan las referencias sobre las que se construye el vínculo pedagógico serían disímiles y uno podría ver distintos rastros de la desigualdad educativa jugando allí podemos decir que solo reconstruir la experiencia emocional sin conocer las características de los entramados vinculares en los que se insertan de las relaciones que entablamos con los distintos objetos y sujetos del mundo social resulta insuficiente ya que experiencias similares donde la gratificación y el bienestar predominan pueden cerrar situaciones de desigualdad y subalternización particulares en cierta medida si recuperamos la discusión entre Fraser y Jones en torno al reconocimiento de la distribución uno podría pensar que podría haber una dimensión del reconocimiento que se está jugando en ambas en distintos espacios o en distintos fragmentos pero uno podría ver que en la distribución en términos de recursos saberes y habilidades uno podría encontrar rastros de la desigualdad al ver formaciones muy dispares que no garantizan formas equivalentes de inserción en la vida social y en el ejercicio ciudadano una forma de avanzar en esa comprensión sería preguntarnos por la relación con el saber tomando el concepto de Charlotte que construyen en la escuela y una pregunta válida consideramos válida es la de si experimentan placer al estudiar si disfrutan de las actividades escolares y les hace sentido de alguna manera la reconstrucción de los sentidos acerca de la experiencia escolar permite conocer aquello que los moviliza y las emociones que entran en juego a partir de la interpelación pedagógica que hace la escuela poner en el centro de la relación con el saber la experiencia del disfrute por el aprendizaje nos habla del tipo de relación que entablamos con el mundo y el patrimonio cultural la interpelación que la escuela hace a los estudiantes se vuelve un elemento esclarecedor para conocer si los considera merecedores de dicho legado es por ello que aquí se pone en juego la dimensión institucional no es de qué manera le hace sentir individualmente a cada estudiante sino en cómo la forma escolar encarnada condiciona el tipo de relación con el saber que se puede conseguir pasando a los dos casos particulares va a ser muy sintético y en cierta medida simplificador pero en pos de los tiempos vamos a avanzar en ese sentido y después tendremos tiempo de aclarar retomando el concepto el caso de las escuelas de reingreso de la ciudad de Buenos Aires yo ahí ponía el foco en el placer del reconocimiento que se da en estas escuelas las modificaciones introducidas en el modelo organizacional de las escuelas de reingreso establecen las condiciones necesarias para que tenga lugar un contacto más cercano y un conocimiento mutuo entre estudiantes y docentes permitiendo una experiencia escolar placentera cuando los estudiantes señalan lo que les brinda esta escuela el acompañamiento la predisposición para explicar la ayuda la paciencia de todo el plantel docente el sentirse cómodos parecen cobrar protagonismo con relación a la experiencia emocional ahí yo ponía tres elementos por un lado señalan el respeto que acá habla del vínculo que se construye en estas escuelas especialmente con sus docentes el cual entraña una dimensión del reconocimiento y asume un carácter de reciprocidad de un carácter mutuo otro aspecto que traen mucho que aparecía mucho en las entrevistas sobre todo con egresados de las escuelas de reingreso decían que allí se sentían tranquilos la tranquilidad parecía mitigar podríamos decir ese grado de incertidumbre y de inestabilidad que muchas veces tiende a retomando los trabajos de Dennis Merklen él plantea que son rasgos que ateraviezan fuertemente la experiencia de vida de las clases más bajas de la sociedad más vulnerables las escuelas de reingreso les brindan ciertas garantías de estabilidad disminuyendo la ansiedad y dándoles la certeza de que si cumplen con su parte es decir sostener el esfuerzo y el compromiso con su escolaridad será recompensado con la titulación por otro lado parecía muy fuerte el entusiasmo una experiencia afectiva que impregna el tránsito por la CR por las escuelas de reingreso generadas por el mismo hecho de asistir a la escuela y pasarla bien y también otro aspecto no menor en chicos y chicas que han tenido trayectorias interrumpidas o asignadas por experiencias de fracaso la sensación esta sensación de entusiasmo también se veía retroalimentada por tener buenos rendimientos académicos y por tener siempre la sensación de estar avanzando a partir de la configuración de trayectos personalizados el entusiasmo alude una forma de involucramiento particular con lo que sucede en las escuelas constituye esa energía que les lleva a seguir apostando por su escolarización así como que les permite comenzar a proyectar a futuro para continuar con sus vidas más allá de reingreso anda para allá perdón anda para allá con la abuela de esta manera la emocionalidad que signa la experiencia en estas instituciones está construida en torno al buen trato el soporte y acompañamiento que brinda la previsibilidad en la escolaridad los aprendizajes están relacionados con sí después anda para allá y después hablamos perdón no vamos esto pasa por no estar en un aula la abuela me falló bueno perdón retomo la emocionalidad que signa la experiencia en estas instituciones está construida en torno al buen trato el soporte y acompañamiento que brindan y la previsibilidad en la escolaridad los estudiantes saluden a los aprendizajes que realizan en esta escuela y muchas veces están asociados con lo conductual con la convivencia con el respeto con las rutinas y a cumplir con aspectos relacionados con el oficio del alumno adquieren mayor relevancia sobre todo cuando hablan de los espacios curriculares en términos de Charlotte uno podría decir que estos estudiantes entran en diálogo con la lógica de la escuela pero no parecería estar asociada con la lógica del saber y el aprendizaje en los vínculos con los docentes emergen sentimientos de gratitud y lealtad que retomando a un autor alemán Elena Flam ella los denomina cementing emotions como emociones que consolidan el estatus pero los desafíos intelectuales y el disfrute por el aprendizaje no parecen tener mayor peso en el vínculo pedagógico la institución a través de los docentes otorgan reconocimiento pero el vínculo construido parece perder la oportunidad de hacerlo a partir del fomento de una relación con el saber basada en el disfrute siendo más bien la construcción de un lazo social afectivo centrado en el apuntalamiento y fortalecimiento del yo se logra un acercamiento de estos jóvenes a la institución escolar pero prevalece la brecha entre la escuela y el deseo de aprender yendo al caso de prueba el foco podría estar uno podría ponerlo en el disfrute por aprender pero algún interrogante que aparece si es solo para unos pocos o unos elegidos primero hay que recordar que la mayor parte de la matrícula estudiantil de prueba ha tenido una trayectoria escolar que se ajusta a la teórica en las entrevistas aparece mucho que hay como una sobre representación de abanderados en la escuela primaria en palabras de ellos aprueban buenos alumnos y estudiantes que les gustan las matemáticas o la tecnología este sesgo después podemos entrar más en detalles sobre esto se da más que nada en las localidades más grandes en términos de las emociones de su experiencia escolar predominan expresiones referidas al placer el disfrute y en contraposición a esto a cierto grado de agotamiento con relación al disfrute se engloban muchas de las expresiones que dejan entrever una alta intensidad afectiva inescindibles de las actividades y trabajos escolares de esta manera queda al descubierto una relación con el saber consolidada en general de modo previo a la llegada a la institución donde los aprendizajes y materias que allí abordan cobran protagonismo en la experiencia escolar el placer por el aprendizaje se destaca cuando realizan actividades no obligatorias también que incluso extienden una jornada de por sí extensa la propuesta se desarrolla en jornadas de ocho horas diarias asisten a tutorías para saber más participan de festivales de videojuegos en olimpiadas de informáticas en proyectos donde quienes tienen un buen retendimiento en un espacio curricular se ofrecen de tutores para ayudar a quienes tienen esas materias bajas dice los profesores operan como mediadores en esa experiencia de conocimiento les brindan herramientas para avanzar en sus aprendizajes se observa un aprecio mutuo una cercanía se habla de ellos que son buena onda que son amigos como parece en continuidad con reingreso pero esas referencias en general están enlazadas con el saber disciplinar y con el tipo de actividades que desarrollaron con ellos otra fuente de placer que se dilumbra en PROA está asociada a cierto proceso de distinción y de diferenciación pertenecer a PROA en cierta medida habla de ellos ya que no todos pueden asistir allí la comunidad comienza a identificarlo como una escuela mejor entre comillas que el resto y los estudiantes tienen la conciencia de estar recibiendo una formación diferente a la de sus congéneres que asisten a otras escuelas públicas casi como si estuvieran en la ellos dicen PROA es más exigente es más difícil es casi como si estuvieras en la facultad y opera como un rasgo de distinción que encierra ciertas gratificaciones al decir de Norbert Elías la pertenencia a un grupo que posee un diferencial en términos de estatus y en este caso de formación se traduce en una ecuación emocional que garantiza placeres que hacen sentir a sus miembros como gente mejor los hace sentirse orgullosos de sí mismos y esa pertenencia está dada por el mérito realizado en el nivel primario y por poder responder a las exigencias de esta escuela actual tres minutos Mariana tres perfecto con relación al agotamiento esto se contrapone a esas experiencias gratificantes y los estudiantes marcan el agobio por una jornada que les resulta extensa las ocho horas y que en ocasiones se extiende más con las actividades no obligatorias y por el tiempo que insume el traslado al edificio escolar la operación que realiza PROA en su propuesta educativa se hace eco de la ética contemporánea que desplaza el deber por el bienestar y el placer diluyendo el peso de la obligatoriedad al conjugar el trabajo escolar el esfuerzo de la adquisición de saberes curriculares con el disfrute y el apasionamiento como resultado se les brinda a estos estudiantes un sentido a sus vidas una proyección futura y un estatus que los distingue de sus congéneres pero como vimos esta operación parece ser posible a partir de una condición el reclutamiento selectivo de los estudiantes quienes deben detentar una relación con el saber construida previamente en la primaria o en el seno familiar asociada en muchas ocasiones a los campos del saber que la propuesta despliega para cerrar pudimos observar las experiencias de estudiantes que cursan la escuela secundaria en dos políticas que trastocan aspectos de su organización tuvimos en cuenta los anclajes en que se despliega una emocionalidad placentera en ambos marcos institucionales observando el peso de la fragmentación del nivel secundario en la generación de experiencias educativas diferentes y desiguales como pudimos observar en el caso de las escuelas de reingreso los y las estudiantes pudieron acceder a la experiencia de la pertenencia retomando las palabras de Raymond Williams esto es la posibilidad de sentirse afiliados a una institución legitimada socialmente el experimentar la posibilidad de ser miembro e identificarse con ella ahora bien esta experiencia de reconocimiento y reciprocidad brinda placer logra fortalecer la estima de quienes acumulan desventajas en el sistema educativo pero a costa dejar en un segundo plano la construcción de una relación con el saber que fomente la necesidad antropológica de continuar aprendiendo por el contrario PROA nos recuerda que no hay contradicción entre el placer y el esfuerzo que demanda educarse otorgarle sentido a este esfuerzo viene de la mano de una experiencia de disfrute que permite una reafirmación subjetiva pero esta propuesta logra dicha experiencia de disfrute a partir de un proceso de selección que la lleva a trabajar con un grupo de estudiantes que mayoritariamente goza de una relación con el saber construida previamente y que dialoga estrechamente con la propuesta de la escuela abren una serie de interrogantes que están ahí puestos en la filmina cómo implementar a nivel institucional y curricular estrategias que interpelen a los estudiantes de la secundaria que construyan una relación con el saber significativa que les permita afrontar desafíos cognitivos e intelectuales que modelen las disposiciones hacia el aprendizaje en clave de disfrute y amplíen la sensación de agencia cómo construir una relación con el saber en el secundario con aquellos jóvenes que no la traen construida previamente en una sociedad contemporánea donde los cambios resultan vertiginosos y la necesidad continua de adquisición de saber se acrecienta generar ese afán de saber tomando palabras de Álvarez Uría entre quienes cuentan con mayores desventajas en el sistema educativo resulta una meta que podría desafiar los procesos de desigualdad la revisión de las prácticas docentes de enseñanza y la propuesta curricular de la secundaria constituiría una contribución en dicho sentido colaborando así a la formación de sujetos munidos de las herramientas necesarias para participar de este mundo contemporáneo bueno muchas gracias gracias Mariana por esta exposición muy bien bueno culminamos así el tercero de nuestros paneles bueno aprovecho para darle la bienvenida a los que se fueron sumando a lo largo de esta exposición al simposio y bueno pasamos al espacio que sigue no sé Renata si estás como para arrancar si bueno pido disculpas que estoy con un poco de inestabilidad en la conexión aparezco y desaparezco por suerte en la exposición no fue no fue así no nos abandones Renata no nos abandones pero los voy a los voy a tratar de continuar igualmente tengo dispositivos alternativos como si se cae la red por aquí por la PC bueno y se cayó bien pero no importa porque somos equipo así que de una caída en un ciudad si este no hago yo la presentación podemos autopresentar si no Pablo si no a ver básicamente en este panel van a participar tres tres exposiciones va a haber en primer lugar Emilia Di Piero en segundo lugar Emilia es de la UNLP en segundo lugar Marcelo Tricheschi y equipo Ana Manso Rafael Galviano Sandra Pedersori Verónica Haller y Julia Lucas y en tercer lugar Marisa Alvarez así que dicha esta sintética presentación les doy la palabra con la consigna que estuvimos teniendo a lo largo de esta tarde desde hacer exposiciones de no más de 20 minutos así mantenemos la calma de Cronos y podemos terminar con tiempo como para poder compartir entre todos Marce te doy no perdón Emilia la nombraste primera Emilia Emilia te doy la palabra que no se nos enoje Emilia que tal buenas tardes gracias Pablo y Marcelo no hay problema con el orden si querés ir Marcelo dale bueno empiezo ahí estamos a ver bueno antes que nada gracias por la invitación a participar de este panel que lo vengo pude por suerte estar desde temprano así que vengo siguiendo todas las presentaciones y está siendo súper interesante seguirlo el tema me parece que es de lo más relevante así que bueno muchísimas gracias por esa por esa posibilidad a ver un segundo porque veo que estoy compartiendo pero no se veía completa la la pantalla abajo a la copita anda y ahí vas a poder compartir ahí ahí está ¿no? bien ahí está perfecto bueno ahora sí bueno eso decía entonces gracias por la invitación a participar de este simposio que me parece de lo más relevante el tema de desigualdades y educación secundaria creo que vienen siendo presentaciones súper interesantes y que se puede armar también como un panorama general del estado de situación a partir de todo lo que se fue presentando en el caso de nuestra investigación bueno esta presentación la titulé educación y desigualdad expectativas estudiantiles y políticas de articulación entre el nivel secundario y el nivel superior durante la pandemia las instituciones a las cuales bueno debemos el desarrollo de esta investigación son por una parte el IDICS de la Universidad Nacional de La Plata y CONICET y por otra parte la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica porque se trata de un equipo que conformamos con algunos colegas que es un equipo de un PICT entre los colegas están Matías Causa Valentina Elías Santiago Garriga Olmo Gabriela Marano Ana Laura Marchel Carolina Scalcini Bárbara Torti Laura Robelli y Claudio Soaznavar en este proyecto en particular nos proponemos pensar la articulación entre nivel secundario y nivel superior considerando algunos elementos contextuales como para presentar el problema de investigación que tienen que ver con esta ley de educación nacional del año 2006 que viene a coronar en realidad un proceso de aumento de la matrícula en el nivel secundario que la precedía que a su vez es acompañada como ya veníamos escuchando en las presentaciones sobre todo en la de la mañana de Felicitas era bastante claro esta cuestión de la diversificación que acompañe ese aumento de la matrícula en el nivel secundario y este lugar que empiezan a tener estas comunidades fragmentadas sobre todo en realidad en relación con la propuesta pedagógica que se hace con la modalidad con los modos de regular el comportamiento esto que también presentaban bueno Denise Lucía Pedro más temprano la existencia de espacios de participación estudiantil y en el caso de este proyecto miramos específicamente el grado de articulación con el nivel siguiente a la vez estas modificaciones en el nivel secundario esta ampliación es acompañado en el nivel superior por un crecimiento también de la matrícula y una ampliación en ese nivel con la también la particularidad de una ampliación institucional y la creación de nuevas universidades nacionales en el caso argentino como bien sabemos se trata de universidades amplias y en ese sentido no tienen mecanismos de admisión mayoritariamente explícitos en el momento del inicio lo cual daría a pensar que bueno puede acceder todo el mundo por igual pero bueno por eso precisamente pensamos en problematizar esta cuestión de el acceso y esa articulación entre niveles este crecimiento institucional en el nivel superior es acompañado también por algunas becas y algunos programas que se han ocupado y se han preocupado por garantizar efectivizar ese derecho esa posibilidad de completar estudios superiores y también programas que específicamente están pensando la articulación entre niveles nexos para mencionar uno entre otros en el último tiempo también somos testigos de la prolongación del tiempo dedicado a las actividades educativas por parte de los jóvenes y de la acumulación cada vez mayor de años en el sistema educativo en ese marco es que nos proponemos pensar estas desigualdades socioeducativas vinculadas con la fragmentación la segmentación educativa que persisten más allá de la ampliación de los años de escolarización y de la ampliación de estos distintos niveles educativos que mencionaba y considerando en términos de reigadas que más allá de que las universidades amplias no cuenten con examen de ingreso el derecho al acceso igualitario no está garantizado dado que existen otro tipo de fronteras como va a decir regadas que ya no son barreras físicas o dispositivos legales sino más bien mecanismos simbólicos o implícitos que terminan llevando y coadyuvando a que esas desigualdades se reproduzcan a su vez el contexto en el cual se inserta esta investigación son los años 2021 2023 entonces es precisamente bueno como bien sabemos este contexto de la pandemia que implicó la suspensión de las clases presenciales en Argentina desde marzo de 2020 y el impulso a su vez a estos planes de continuidad pedagógica remota a nivel nacional y subnacional en una apuesta a una virtualización forza en ese sentido los interrogantes que nos propusimos pensar con el equipo tuvieron que ver con bueno cómo se reconfiguran las expectativas de los y las estudiantes respecto de la continuidad de estudios superiores en la pandemia de qué manera esas instituciones educativas seleccionadas en el nivel superior y secundario se apropian procesan y reformulan las políticas de articulación qué tipo de trayectorias postsecundarias experimentan los y las estudiantes y de qué modo las instituciones de nivel superior procuran captar la matrícula para cumplimentar cada una de estas preguntas y de estos objetivos nos propusimos realizar entrevistas a estudiantes del último año de escuelas secundarias a su vez continuar hacer un seguimiento de esas trayectorias una vez que egresan del nivel secundario al mismo tiempo sistematizamos información documental sobre las estrategias que ponen en juego las instituciones de nivel superior en provincia de Buenos Aires para abordar este tema e hicimos entrevistas y estamos haciendo entrevistas a representantes de instituciones educativas y de responsables de las políticas de articulación el enfoque desde el que trabajamos es un enfoque cualitativo como decía también si no recuerdo mal creo que era Denise o Lucía hoy más temprano el proyecto en nuestro caso también tuvo que afrontar distintas reformulaciones temáticas y metodológicas debido a que el contexto en el cual tuvimos que llevarlo adelante fue distinto al contexto en el cual habíamos presentado este proyecto de investigación dado sobre todo por el cambio de la pandemia ahí nos vimos obligadas a analizar expectativas y trayectorias en un contexto de políticas educativas en constante reformulación como fue 2021 que fue el momento en que hicimos la primera etapa del trabajo de campo y ahí el acceso al campo tuvo algunas dificultades y tuvimos que reconfigurarlo también en función de cómo acceder a esas instituciones a través de correos a través del whatsapp al mismo tiempo empezamos el trabajo de campo en agosto de perdón acá desde 2021 implicó momentos de trabajo de campo presencial en las escuelas pero también momentos en los que tuvimos que hacer trabajo de campo virtual mediante entrevistas y a su vez la discontinuidad que se vivía en las trayectorias educativas de las y los estudiantes también impactaba e incidía en nuestra aproximación a ese estudio porque por momentos acordábamos realizar una entrevista en determinada instancia y después esa persona no estaba ese día porque o le había tocado que su burbuja no fuera o no había podido asistir por X razón digamos que todo el contexto hizo que nos llevara a reformular un poco la investigación y adaptarla a lo que estábamos viviendo al mismo tiempo los mismos guiones de las entrevistas también fueron objeto de revisión y de debate hay el orden de las preguntas los bloques de preguntas tuvimos que reformularlos varias veces al mismo tiempo preguntábamos en algunos momentos por la presencialidad pero en otros momentos teníamos que incorporar la bimodalidad o la virtualidad eran cambios que iban sucediendo en cuestión de semanas entonces por eso me parecía interesante y al mismo tiempo me parecía que dialogaba un poco con lo que presentaban las colegas esta cuestión de bueno cómo estas políticas educativas en constante reformulación en el marco de la pandemia llevaban también a readaptaciones en el plano de la investigación en ese en ese marco en ese mapa que estaba presentando pudimos hacer una primera etapa del trabajo de campo entre agosto y septiembre de 2021 en donde entrevistamos a estudiantes de una escuela estatal y de una escuela privada en la ciudad de La Plata entrevistamos a docentes y a directivos también de una escuela estatal y una escuela privada y lo mismo hicimos con estudiantes y directivos de una escuela estatal y una escuela privada en Tandil la segunda etapa de este trabajo de campo es la que estamos llevando adelante en este momento e implica entrevistas a funcionarios y responsables de políticas de articulación de equipos de nivel superior y también de la dirección general de cultura y educación de provincia una tercera etapa que es lo que estamos también haciendo este año va a implicar entrevistar nuevamente a los estudiantes en el año siguiente al egreso es decir a los mismos estudiantes que entrevistamos el año pasado en el último año de la secundaria volver a entrevistarlos este año para hacer un seguimiento longitudinal de sus trayectorias con respecto a las escuelas que abordamos como mencionaba anteriormente se trata de una escuela estatal en la ciudad de La Plata una escuela periférica pequeña en la que se conocen todos una escuela que atiende a sectores populares mayormente una escuela privada en La Plata también es una escuela pequeña no es subvencionada es una escuela laica con un costo elevado que apuesta por un entorno natural un menú elaborado por nutricionistas apuesta al deporte y al idioma que esto también aparecía mucho en la presentación de Manuel Jovine más temprano no es una escuela bilingüe pero sí hay una apuesta fuerte al inglés sobre en Tandil hicimos un trabajo de campo en una escuela estatal periférica y pequeña también no lo caracterizaban como que atendía sectores populares sino medios no era específicamente así caracterizada más bien de sectores medios y con respecto a la escuela privada en Tandil se trata de una escuela privada con un estilo que ellos mismos llaman personalizado y contenedor una escuela que es moderna laica y pequeña también en la que se apuesta a la educación emocional a la formación en el liderazgo y a poder conocerse a uno mismo nos interesaba poder tomar distintos distritos en provincia de Buenos Aires considerando que se trata de distritos de distinto tamaño y también considerando el peso de las distintas universidades que allí se anclan y que se trata de universidades correspondientes a distintas oleadas de creación de universidades en el país como es la UNICEN y la UNLP así que bueno por eso es que seleccionamos dos distritos diferentes en provincia de Buenos Aires para organizar los hallazgos que son los primeros hallazgos en realidad de este proyecto es un proyecto que como decía está en curso pensamos en presentarlo según expectativas e instituciones por una parte organizando las expectativas estudiantiles en diálogo con las propuestas institucionales porque la dimensión institucional nos pareció nos apareció como muy relevante a partir del trabajo de campo y por otra parte las apropiaciones de las políticas e iniciativas de articulación que se hacen en las distintas escuelas también bueno por una parte con respecto a estos hallazgos encontramos que las expectativas sobre continuar estudios superiores son expectativas que las encontramos de manera general en todas las escuelas más allá de si fuera ámbito de si quisiera privada o estatal más allá de si fuera tandil o la plata encontrábamos que los estudiantes tenían expectativas sobre continuar algún tipo de estudio a nivel superior también mencionaban las estudiantes y los estudiantes que las expectativas se vieron reconfiguradas por la pandemia y esto pasaba también en ambos sectores de gestión la mayoría de los estudiantes mencionaban que variaron su proyecto para el año siguiente a partir del contexto de la pandemia estas reconfiguraciones tenían que ver con un nivel vocacional en algunos planos ahí como pueden ver en los extractos de entrevistas bueno una de las personas entrevistadas decía que siempre le había gustado la cuestión de la salud pero en realidad se vio apostó más a la cuestión de distribuirse en enfermería a partir del tema de la pandemia por otra parte otra persona mencionaba que iba a estudiar música pero vio que la propuesta tenía mucha presencia de actividades virtuales y como había estado tanto tiempo haciendo actividades virtuales se le fueron las ganas y decidió anotarse en otra carrera por otra parte otra de las cuestiones que mencionaban tenía que ver con la limitación de la realización de experiencias internacionales ahí algunos de los estudiantes tenían pensado realizar experiencias internacionales y bueno en el marco de la pandemia tuvieron que suspender este proyecto y optar por otras cuestiones adaptar las expectativas a las posibilidades reales y algo que aparecía también tenía que ver con la desorientación con estas palabras con bueno yo tenía pensado terminar sexto año de otra manera y ahora al hacerlo todo así apurado no puedo no puedo tomarme el tiempo necesario para pensar qué estudiar o me hubiese gustado ir a conocer las facultades y que nos mostraran las carreras nuevas pero no lo pude hacer en las propuestas virtuales que hubo me desconcentraba y no lo pude seguir bueno esas cuestiones vinculadas con la desorientación por otra parte notamos que las expectativas y las decisiones vinculadas con el estudio en el nivel superior tenían mayor precisión en la opción de carrera de facultades de universidad en el caso de las escuelas privadas en comparación con las estatales en el caso de las escuelas privadas aparecía la realización de test vocacionales la problematización de la decisión la figura de tutores incluso que acompañaban esa decisión y mostraban posibilidades y opciones presentaciones por partes de estudiantes que ya están en la universidad en ese sentido se conformaba con una elección informada y elaborada retomando algunos aportes de Dalaglio Núñez y Santos Mientras que en el caso de la escuela pública aparecía mucho más el hábil esa decisión con menor información y en muchos casos estudiantes que manifestaban no tener información suficiente para poder tomar esa decisión con respecto también perdón a estas expectativas mencionaba en una de las escuelas privadas abordadas en Tandil específicamente decían que tienen un espacio es una materia distinta que se llama tutoría y en esa materia la figura de tutor lo que hace es precisamente trabajar este tema de las universidades con los estudiantes del último año también en el último extracto de entrevista ahí citado pueden ver la comparación que hace uno de los estudiantes varones en el caso de una privada de Tandil entre distintas instituciones antes de optar por la UADE también en el caso de Tandil encontrábamos algo que que bueno que otra colega una de las integrantes del equipo lo ha trabajado también en su tesis de maestría en el caso de Tandil mostraba cómo aparecía la decisión antes de irse desde la ciudad de apostar a irse y a conocer Buenos Aires y hacer una experiencia de vivir en Buenos Aires antes de pensar en qué carrera específicamente se iba a abordar es decir lo que importaba era más la elección de la ciudad donde radicarse por encima de la elección de una universidad en particular y al mismo tiempo esa decisión mostrada o pensada como una manifestación de una mayor autonomía individual en el caso de las escuelas privadas también encontramos una intención de salir de la burbuja como lo llaman ellos mismos que significa para ellos la escuela privada es decir transitan esas escuelas privadas que son escuelas de un costo elevado pero al mismo tiempo son conscientes de que ahí mismos se están conformando como una comunidad cerrada y en ese sentido piensan que la universidad y la opción por la universidad pública en particular les va a dar la posibilidad de ampliar ese universo que conocen y de ampliar sobre todo las redes sociales y el abanico de relaciones voy a tratar de apurarme con respecto a las experiencias internacionales notamos que emergen como posibilidad únicamente en las escuelas privadas mismo la posibilidad de ponderar si los títulos que las universidades van a dar habilitan o no ejercer a nivel internacional mientras que las menciones al nivel superior no universitario es decir a los terciarios aparecen únicamente en las escuelas públicas en ningún caso en las escuelas privadas los estudiantes mostraron una voluntad de estudiar en algún instituto de nivel terciario por último con respecto a la apropiación de las políticas e iniciativas vinculadas con la articulación las estrategias de obtención de la información varían según estrategias individuales como búsquedas por internet amigos parejas familiares que tuvieran alguna implicancia y por otra parte estrategias institucionales como conversaciones con profesores tutores orientaciones vocacionales muestras y exposiciones los casos en que se hacía que efectivamente los estudiantes se acercaron a muestras y exposiciones de carreras de nivel superior las valoraban positivamente de hecho una de las estudiantes mostraban que decía que nunca se había imaginado que existiera semejante cantidad y variedad de carreras y que a partir de acceder a una muestra de carreras pudo conocer este nuevo universo y así decidir sin embargo notamos que muchas de las que muchas veces esa implementación de las políticas de articulación recae sobre la voluntad de un docente o de un directivo en particular o bien de un secretario de alguna de las escuelas que decide hacer énfasis en esta cuestión de la articulación con el nivel superior no hay una implementación lineal de estos programas sino que muchas veces recae en cada uno de los actores institucionales si lo toman o no para mostrárselo a los estudiantes mientras que en el caso de las escuelas privadas no mencionaban ni no conocían ni no habían participado de estas propuestas de muestras o exposiciones porque armaban sus propias propuestas mediante este programa de tutores programas de orientación vocacional charlas con estudiantes que estuvieran ya en el nivel superior para terminar y cumplir más o menos con el tiempo bueno por una parte notamos que las expectativas juveniles se vieron reconfiguradas por la pandemia se reajustan a lo posible notamos también que las expectativas juveniles están fragmentadas según la institución y el sector socioeconómico de quienes entrevistamos varían de una escuela a la otra con respecto a esta comparación institucional notamos justamente que por más que existen políticas en materia de articulación con el nivel superior cada institución de acuerdo a sus particularidades y considerando esta heterogeneidad propia del sistema le otorga un sentido diferente a esta problemática y desarrolla prácticas y estrategias disímiles y por último notamos la preponderancia de la acción de algunos actores en particular como decía una directora un profesor una secretaria para que estas políticas efectivamente lleguen a sus destinatarios muchas gracias y perdón por los minutos que me excedí bueno muchas gracias Emilia le damos la palabra a Marcelo Kricheski bueno buenas tardes a todos a todas voy a hacer ahora una presentación general espero que me acompañe la tecnología se ve bien a veces si lo pones en presentación la copita se vea mejor pero acá abajo la copita toca si si lo que pasa es que ahí está en general cuando estoy con la copita a veces no puedo avanzar en la circulación de las diapositivas bueno ya hoy hablé un poquito en la apertura y algunos les compartí que no estoy en mi mejor momento de salud por un tema de COVID con lo cual no tengo no voy a hacer una presentación muy larga esto es un un trabajo colectivo que voy a estar presentando acá el título de esta presentación se denomina trayectorias y políticas de continuidad pedagógica en pandemia y algunas hipótesis acerca de la gestión organizacional y curricular me acompañan el equipo la compañera Ana Manso Verónica Haller Sandra Pedersoli Julia Lucas el colega Rafael Gagliano y una serie de estudiantes y ya compañeros de trabajo del equipo como Andrea Volpatti Leticia Orrego y Walter Muñoz que son estudiantes de la especialización en política educativa y que en el marco de este proyecto se fueron sumando en el proceso de trabajo nosotros desde este proyecto intentamos bueno nos agarró un poco este desarrollo en pleno proceso de ASPO en periodo de pandemia la verdad que sin duda el tema de este simposio era una oportunidad para poner en juego más allá de diferentes estudios que venimos haciendo sobre desigualdades educativas la cuestión de la pandemia este se transformó para muchos de los que estamos acá también en un objeto ¿no? en un nuevo objeto de análisis y de preocupación por supuesto en términos de las políticas y las prácticas con lo cual bueno la experiencia de la pandemia nos hizo generar un proyecto sobre pandemia y eso creo que le pasó también a muchos de los que estamos acá nosotros hacia el 2020 nos propusimos trabajar el problema de la pandemia a partir de la experiencia de la experiencia de los actores básicamente directivos y docentes de los diferentes niveles y modalidades educativas eso lo hicimos como un proyecto de extensión en el marco de la especialización en políticas educativas que dirijo en la universidad pero en el 2021 y 2022 nos propusimos hacer un un proyecto presuponiendo que ya íbamos a volver a la presencialidad lo cual no fue así nos propusimos hacer un proyecto más con un campo más específico porque el del 2020 más tuvo que ver con intercambios y conversaciones más globales sin una muestra específica pero que sí intentó reconstruir de qué se estaba tratando esa experiencia docente en términos de comunicación pedagógica en términos de transmisión en términos también de lo que les estaba pasando a los docentes en su vida cotidiana en el 2021 y 2022 ya hicimos un pequeño salto al intentar hacer un abordaje más sistemático acerca de las políticas curriculares y de organización institucional que se iban desarrollando durante el periodo de pandemia tratando de hacer un foco en diferentes instituciones del conurbano y del Gran Buenos Aires tratando de abordar diferentes formas de gestión y experiencias curriculares que se daban a propósito de la pandemia y finalmente poder mirar en lo que podíamos en lo que íbamos a poder el problema de las trayectorias escolares en pandemia acerca de qué tipo de procesos se iban a dar estos fueron de algún modo algunos de los grandes desafíos que nos propusimos en esta en este proyecto un proyecto que está todavía en proceso esto que estoy presentando aquí no son resultados ni mucho menos son principales hallazgos de un trabajo de campo que recién ahora podríamos decir que está en proceso de finalización lo cual esto no es un procesamiento ya cerrado del trabajo el foco de esta presentación tiene dos puntos como ustedes están viendo en el zoom uno tiene que ver con plantear algunas reflexiones sobre trayectorias escolares y otro sobre bueno como decimos en el último en el cuadrante ¿no? ¿qué onda? ¿qué sucede con las políticas en territorio? ¿qué sucede con los procesos de apropiación? ¿qué lugar juega la condición social del estudiantado y el dispositivo escolar en este cruce entre política y práctica? cuando hablamos de este proyecto no me voy a detener en campos de revisión teórica porque ya siendo las 3 y media o 4 menos 20 puede ser bastante tedioso muchos ya hablamos de teorías y de referencias bibliográficas simplemente mencionar que desde la perspectiva del proyecto intentamos tener una mirada muy asociada quizás a perspectiva de Stephen Ball acerca del ciclo de las políticas esta idea del gobierno en términos de interacción de esferas y de diferentes ámbitos y de ahí la complejidad de la política pero también poder volver a poner en este lugar quizás de este cruce entre política y práctica el papel de las condiciones de escolarización ¿no? el papel quizás que juega aquí no solo la gramática escolar cosa que venimos discutiendo en diferentes espacios acerca de cómo la gramática también condiciona o delimita trayectorias escolares sino junto con la gramática las culturas escolares es decir las tradiciones ciertos mitos o procesos que preceden en muchos casos a las reformas en este caso preceden por supuesto a la pandemia y que hacen que las instituciones más allá de la pandemia funcionen como funcionen nosotros en este campo como ustedes ven intentamos desarrollar diferentes planos de trabajo unos tienen más que ver con el análisis de normativas federales y particularmente de la provincia de Buenos Aires a partir de lo que implica pandemia continuidad pedagógica y regreso a la presencialidad nos propusimos también poder profundizar el armado digamos o elaborar mejor dicho un estado del arte sobre la investigación educativa en torno a la escuela secundaria y pandemia focalizado en lo que produjeron las universidades públicas nacionales estamos cerrando ese trabajo ahora y para el campo empírico nos propusimos trabajar con cinco escuelas de dos distritos de la provincia de Buenos Aires Quilmes y Dolores por presentar justamente particularidades muy diferenciadas una en términos de uno de los distritos con mayor diversidad de instituciones pero a la vez con un alto nivel de desarrollo con un fuerte desarrollo demográfico y el otro Dolores porque nos parecía que era un partido por un lado del Gran Buenos Aires queríamos acá ver si había alguna cuestión vinculada con lo territorial en términos de icono urbano y interior en relación al tema de pandemia y escuela secundaria y políticas ver si había una pista que nos daba justamente no mirar solamente icono urbano y este universo estuvo organizado luego en base a lo que podríamos decir localización condición social de la matrícula y organización institucional en ese marco el campo implicó entrevistas a inspectores regionales y distritales entrevistas a directivos entrevistas equipos de orientación grupos focales con docentes del ciclo básico y superior y entrevistas focales grupos focales estudiantes quizás por favor Renata mandame los tiempos para que no me vaya cuando nosotros hablamos de trayectorias educativas hablamos de tres fuentes para todos aquellos y creo que todos los que estamos acá ya esto sabemos bastante Marcelo vas diez minutos en un principio tenemos nosotros para lo que fueron trayectorias educativas y pandemias las evaluaciones que hizo tanto el ministerio nacional como el ministerio provincial y de ahí digamos hay una información muy rica acerca de los procesos de continuidad y discontinuidad en segundo lugar están las fuentes de información del RA nosotros utilizamos 2015 y 2020 en términos de poder intentar construir un escenario aunque por supuesto nos encantaría disponer las del 2021 y 2022 que todavía no están disponibles y finalmente el registro institucional de trayectorias educativas sobre ese me voy a poner casi más en foco porque es un para nosotros disponer de ese registro y lo que significó esto para la provincia de Buenos Aires es un cambio de paradigma en términos de cómo poder pensar las trayectorias y me parece que eso quizás puede ser un hallazgo también para la discusión en el simposio simplemente este es un cuadro de la evaluación de continuidad pedagógica que ya en su momento en el 2020 se hablaba de niveles de discontinuidad relativo porque bueno los que se mantenían en contacto desde esta evaluación que hizo el ministerio eran una cantidad importante de estudiantes versus aquellos que se mantenían en contacto muy pobremente o casi no estaban en contacto con el sistema educativo de todos modos a nosotros nos preocupaban quizás las tendencias que el relevamiento anual ofrecía respecto no solamente de Buenos Aires y de los partidos de Quilmes y Dolores donde quizás cuando uno ve acá las tendencias al abandono las tendencias al abandono a nivel de lo que fue la provincia de Buenos Aires algunos partidos y escuelas se ven bastante estáticas en el tiempo hay algunas escuelas que tienen cifras un poco mayores a las del promedio sin embargo el problema del abandono no es quizás el problema más crítico con el que nosotros visualizamos la cuestión educativa en términos de inclusión o exclusión social sino también el problema y más fuertemente de la repitencia la repitencia sin duda es un indicador muy duro muy intenso que preanuncia por supuesto luego trayectorias de mucha mayor complejidad y posiblemente luego de abandono del sistema acá simplemente algunas de las tendencias que no solamente dan cuenta del problema sino de la diversidad de situaciones que afectan a las distintas instituciones que participaron y participan del campo paso acá brevemente a lo que es el llamado RITE el RITE es el registro institucional de trayectorias educativas fue una política que desde la provincia se definió para poder hacer un relevamiento y un análisis de trayectorias por escuela a partir de un nuevo esquema que las escuelas empezaron a disponer para poder realizar las evaluaciones de sus estudiantes no me voy a poner acá a considerar de qué se trata cada indicador lo tenemos en pantalla pero sí lo que es cierto es que puede identificar con mayor claridad lo que significan las trayectorias escolares discontinuas es decir de aquellos estudiantes que de algún modo podríamos decir empezaron a formar parte de esta itinerancia aún más agudizada es decir estudiantes que prácticamente no pudieron sostener su escolarización nosotros podemos encontrar acá en el universo de las cinco escuelas en las que participamos en este campo bueno algunas escuelas que son particularmente las que atienden en condiciones sociales más críticas como esta trayectoria escolar discontinua se profundizó como son los casos de la escuela 3 y también la escuela la escuela 5 de Quilmes quizás por las gráficas no se observa en la evidencia de todos modos bueno por supuesto hay columnas que que compensan en gran parte como son las en proceso o afianzada pero sin duda esta idea de discontinuidad que permanentemente hablamos está absolutamente atada a la condición social la condición social fija de algún modo y determina un gran piso para poder pensar la discontinuidad en relación a estos estudiantes no obstante bueno ahora vamos a hablar un poquito del no obstante digamos esta cuestión que es esta variable que uno puede pensar que tiene que ver con la gestión o con el modelo organizacional acá simplemente te quedan 5 ok gracias acá acá simplemente una diapo de las políticas pero digamos nosotros cuando hablamos de qué sucede en la práctica deseamos por un lado queríamos mirar qué dicen los inspectores y qué señalan en relación a este proceso que significa la puesta en acto de la política no solamente en contexto de ASPO sino de DISPO y luego ya casi en proceso de regreso a la presencialidad porque este campo nosotros lo iniciamos en octubre o en septiembre del año pasado es decir en pleno proceso de definir el regreso un momento muy de alto nivel de voltaje y de incertidumbre no solamente pedagógica sino política y social por supuesto acá hay algunas tensiones que nosotros observamos en los discursos las decisiones preceden a la política en algún punto esto fue parte de lo que nosotros denominamos procesos asincrónicos en la política tensiones entre la visión aplicacionista de la norma es decir la idea de la aplicación burocrática y cierta disolución en la práctica esto es algo muy fuerte que pudimos encontrar como ciertas dimensiones de las políticas se disuelven en los procesos de puesta en acto voy a ir más rápido simplemente mencionar o poner acá en pantalla algo de lo que estoy diciendo cómo se expresan discursos nosotros acá encontramos asincronía disolución y tensiones entre las prescripciones y las condiciones organizativas del nivel estos son como algunas categorías con las cuales ya estamos trabajando respecto de inspectores en relación a los directivos lo cierto es que más allá de la diversidad de la muestra hay dos fenómenos comunes la sincronía y la autonomía de las instituciones para asumir o no las decisiones del nivel central acá parece muy claro cómo se pone en juego la reproducción de usos y tradiciones pedagógicas que en ciertos casos por supuesto acentúan los procesos de desigualdad y fragmentación de todos modos para no caer en una visión absolutamente determinista en términos de la condición social cosa que me alertan en determinados momentos los compañeros del equipo es poder pensar cómo bueno qué lugar juegan las instituciones en todo esto qué lugar juega la gestión qué lugar juega el modelo organizacional etcétera lo cierto es que las instituciones tres de ellas o dos de ellas creo que son dos perdón de reciente conformación que atienden en contextos más complejos esta adecuación de las políticas asociadas al currículum prioritario estuvieron asociadas a la idea de la baja del nivel a la idea de la adecuación porque el currículum prioritario era muy complejo y por lo tanto requería procesos de simplificación en la práctica en otras instituciones donde actualmente son escuelas normales que tienen mayor cobertura y complejidad parecería que la figura del departamento de materias asume un lugar muy potente de mediación para la gestión del currículum prioritario o sea podríamos acá encontrar cómo las diferencias o las desigualdades se vuelven a poner en juego a la hora de procesar las políticas asociadas al currículum prioritario Marce un minuto si bien en el caso de docentes si nosotros también acá observamos dos cuestiones por un lado una dimensión que los docentes advierten permanentemente en relación a la sincronía entre la gestión del currículum desde el nivel central y el trabajo pedagógico a nivel institucional parecería que esta sincronía no solamente se transforma en una queja permanente casi a modo de catarsis de que llega tarde de que no no responde a lo que nosotros necesitábamos y esto tiene que ver con los procesos de llegada de la documentación de las propuestas a las instituciones este por lo tanto lo que yo les recién decía hay en algunas instituciones o juegan en todas las instituciones este lugar de la autonomía como el lugar que les permite de algún modo avanzar en los procesos curriculares el segundo punto que quizás para nosotros nos llamó la atención positivamente tuvo que ver con la efectivización de la promoción acompañada en muchos casos muy asistida por la presencia del más aterra en las escuelas esto permitió que en muchas instituciones esto se pueda constituir como un proceso posible esto tiene más que ver con la valoración de los docentes de todos modos ahí nosotros observamos dos obstáculos un obstáculo subjetivo propio de la cultura del nivel y la demanda por la calificación que a la cual se le se le suma las expectativas familiares las demandas de los estudiantes por la nota y por otro lado las posibilidades que brinda la propia cultura organizacional graduada con docentes asignados por años sin continuidad en el trabajo con los estudiantes al año siguiente o sea podemos observar que esta efectivización bueno tiene estos obstáculos con los cuales las instituciones transitan bueno hasta acá un poco mi intervención en esta presentación y mis agradecimientos gracias Renata ya estoy bueno muy bien muchas gracias le damos la palabra a Marisa Álvarez bueno muchas gracias buenas tardes buenas tardes a todos bueno yo voy a hacer una presentación de una investigación que está en marcha voy a poner puedo compartir ¿se ve ahí? si querés ponerlo en la copita como modo de presentación ¿ahí está? ¿la ven como modo de presentación? no no la vemos como diapos al costado en la copita que está en el margen abajo abajo ahí no pero bueno se ve no sé si la presentación y el modo de presentación pueden estar en dos ventanas diferentes lo mejor es estar compartiendo la ventana del programa ¿ahí? ¿tampoco? bueno igual no tiene mucho mucho texto así que bueno comienzo entonces son las cuatro ¿no? bueno este es un proyecto en el marco de de los proyectos de UNTREF en el que participan estudiantes Cecilia Catarín Cristian Ríos y Milagros de Luzca y tiene que ver con las tendencias de cambio de la educación secundaria propuestas por las provincias para garantizar la obligatoriedad de la obligatoriedad y especialmente en contexto de pandemia ¿sí? lo que quiero marcar en primera instancia es la perspectiva que sigue esta investigación que tiene que ver con una perspectiva de la administración de la educación y especialmente considerando que el espacio de la administración implica efectivamente la concreción de la política y que en ese mismo espacio se redefine y que dentro de justamente pensar en este vínculo entre política y administración como gobernanza de las políticas pensamos en el tema de los instrumentos y dispositivos de gobierno que son los que desde la administración se ponen en juego para poner para implementar las políticas esta era una investigación que no consideraba particularmente el tema de la pandemia pero de hecho la irrupción de la misma ha hecho que digamos que se meta digamos en la investigación claramente y en realidad nos resulta también interesante abordarlo como un analizador porque en realidad los cambios lo que a mí me interesa analizar tiene que ver justamente con los cambios en la gestión en los modos de gestión y los cambios que se hicieron a partir de la pandemia implican también un buen analizador para analizar justamente cómo estos cambios en los modos de gestión y la aplicación de dispositivos afectaron en realidad la obligatoriedad del nivel ¿sí? Entonces una cuestión así muy conceptual muy básica o muy rápida respecto a lo conceptual que tiene este abordaje de esta investigación tiene que ver más que nada con que está más cercana a la sociología pragmatista con digamos siguiendo a los autores Trevenot, Cefay, Maró y Duprez al abordaje de los problemas públicos a la teoría más regulacionista con Carvalho y Barroso pero también y fundamentalmente nos interesa trabajar el tema de la concepción de dispositivos desde más de la perspectiva de Latour y Calión en tanto mecanismos y dispositivos que generan en realidad capacidad de agencia ¿sí? Obviamente esto se encuentra en el marco de la garantía del derecho a la educación secundaria a partir de la ley y básicamente de todas las resoluciones posteriores que tienen que ver con la transformación del modelo de la escuela secundaria considerando bueno no hace falta que repita aquí el diagnóstico sobre la gramática de la escuela secundaria y lo que significa a nivel de expulsión y fragmentación y segmentación de los estudiantes ¿no? Pero en este marco a mí me interesa pensarlo a nivel general como una cuestión que tiene que ver con el federalismo y las autonomías que tienen las provincias para poder desarrollar e implementar cambios en la escuela secundaria y básicamente pensar que las distintas digamos las capacidades diferenciales que tienen las provincias en tanto recursos técnicos económicos entre otros para poder desarrollar distintos formatos y dispositivos para avanzar en la obligatoriedad ¿no? Entonces desde este marco se hizo foco específicamente en los instrumentos técnicas medios de funcionamiento dispositivos que en realidad hacen operativa la acción gubernamental ¿no? Entonces la elección de los instrumentos para la implementación de las políticas y su modo operandi no son opciones o elecciones meramente técnicas sino que las que estamos considerando también como opciones políticas también sin duda entonces y básicamente considerando la capacidad performativa que tienen estos instrumentos o dispositivos y que podríamos decir que es la capacidad de agencia de estos dispositivos que nos interesa indagar y en realidad una de las cuestiones que nosotros observamos es que cada una de las provincias desarrolló distintos instrumentos o distintos dispositivos para abordar justamente para lograr la obligatoriedad digamos apoyar o garantizar la obligatoriedad escolar entonces uno de los elementos centrales es analizar justamente qué pasa con estos dispositivos en esta la investigación lo que trata de pensar justamente estas las políticas como se implementan esas políticas en las provincias bajo un supuesto y es que la forma en que definen los dispositivos para el cambio las formas de acción las formas de implementación son en realidad una fuente de fragmentación del sistema y un generador interno de las desigualdades este es un punto que tiene que ver con la administración con mi perspectiva más de la administración de la educación porque en vez de considerar o digamos dejo de lado la consideración de estas categorías que tienen que ver más con la condición social externa o que las categorías de jóvenes vulnerables por decirlo de alguna forma las condiciones estructurantes de la fragmentación o de las desigualdades para pensar en realidad cómo los gobiernos a través de la implementación de distintos dispositivos es un generador de las desigualdades y en ese sentido podemos pensar que es una perspectiva comparada porque en realidad lo que voy a estar analizando los objetivos de mis unidades de análisis tienen que ver con las políticas a nivel provincial la metodología de análisis básicamente es cualitativa y estoy trabajando básicamente con entrevistas a directivos de nivel documentación también y Marisa Marisa no vos estás queriendo pasar un power sí ah porque no lo estoy logrando no estás siempre con la misma pantalla para que sepas nada más ahora sí no hay problema cuando a ver bueno lo dejo aquí no te aviso por si estabas queriendo si estabas pensabas que el resto mirábamos cosas y vos hablabas de otro por eso te digo casualmente estaba ok ok ahí está no no por favor bueno vemos esta lo que digo en principio estoy trabajando con cinco provincias y con más allá de la información documental trabaja con entrevistas a directivos y a supervisores los dispositivos que pensábamos analizar tienen que ver con estos con estos que los consideramos efectivamente instrumentos de gobierno uno tiene que ver con la evaluación no con la evaluación pedagógica sino básicamente con los mecanismos de evaluación cómo los mecanismos de evaluación impactan sobre el tema de la acreditación y la promoción y por lo tanto impactan en las trayectorias educativas aquellos programas que tienen que ver con el acompañamiento y dispositivos de seguimiento y acompañamiento a las trayectorias la aparición definición redefinición de roles institucionales en las distintas instancias los sistemas de información nominales también cómo se han ido desarrollando nuevos sistemas de información que apoyan las tomas de decisión en las provincias y por último el tema de cómo se incluyen digamos en los modelos de enseñanza y aprendizaje se incluyen tecnologías y esto bueno tiene que ver también con el tema de la pandemia y la utilización de tecnologías para asegurar cierta continuidad pedagógica entonces los más avanzados en esta investigación tiene que ver con el punto más específico vinculado con la evaluación pensando básicamente que la evaluación y esto ya lo proponen las resoluciones del Consejo Federal que la evaluación no debe constituirse en una herramienta de expulsión y allí empiezan a aparecer las ideas digamos que tienen que ver con la evaluación formativa con la con la pandemia aparece las resoluciones especialmente en la 3.63 ¿no? este del respecto al a los cambios en la evaluación aparecen aparte después de esto una serie de normas y documentos de orientación en todas las jurisdicciones del país que procuran regular la evaluación de las escuelas informar a las familias orientar a docentes proponer distintos repertorios de opciones vinculados con la evaluación la evaluación en realidad se debate entre esta lógica de la jerarquización y la regulación de los aprendizajes y en realidad todas las resoluciones del Consejo y lo que después realizaron las provincias en realidad están modificando esta lógica de la jerarquización por decirlo de alguna forma y la regulación en el ámbito de la enseñanza en la encuesta nacional de continuidad pedagógica aparecen claramente en las distintas provincias la suspensión de la calificación numérica aparecen tramos de acreditación por materias aparecen también otro tipo de mecanismos vinculados al tema de la evaluación como las mesas virtuales suspensión de la calificación y orientación para emplear otro tipo de criterios de evaluación en realidad la mayoría de las provincias propusieron avanzar en la evaluación formativa individualizada hay un trabajo más en profundidad en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires podemos encontrar algunas cuestiones bastante interesantes respecto de los cambios en la evaluación algunos que compartimos con Marcelo que tiene que ver con este cambio en el referente de la evaluación con el currículum prioritario el reagrupamiento de las disciplinas el tema de un correlato entre los distintos dispositivos de evaluación calificación y comunicación que se proponen el tema del RITE como un registro institucional que cambia la lógica de las prácticas de los docentes entonces existen como ciertos desplazamientos de sentidos en relación con la evaluación y con la promoción hay valoraciones que aparecen en cualitativas pero después también la necesidad en algunas jurisdicciones de volver a la evaluación cuantitativa para poder darle certificación y la titulación esto genera como ciertas tensiones nosotros lo identificamos como tensiones entre estas entre algunos dispositivos la existencia de una nueva lógica que tiene que ver con la promoción acompañada con el tema también de los espacios pendientes de acreditación y también la cuestión de la unidad académica y el pasaje directo digamos entre años y en ese sentido también aparecen en el discurso de los supervisores que nosotros nos concentramos en esa instancia como las distintas resistencias o las dificultades que tienen los docentes para poder aplicar este tipo de cambios y en realidad las traducciones que se realizan entre esta la mirada más tradicional la historia respecto de la de la evaluación cuantitativa hacia mecanismos para volver esa evaluación cuantitativa una cualitativa y en realidad también las tensiones que se producen por los reclamos en cierto sentido de otros actores dentro de la comunidad educativa o por fuera de ella como los mismos padres en relación con temas de no entender estos mecanismos de evaluación Marisa te quedan cinco minutos hay otro tipo de tensiones vinculadas bueno resultó interesante experiencias previas para la evaluación colegiada la recuperación Marisa te quedan cinco minutos perfecto entonces comento solamente algunas cuestiones digamos de los otros dispositivos que nos interesan trabajar es el tema de los sistemas de gestión nominales básicamente en con la pandemia aparece la instalación fuerte de los sistemas nominales básicamente para poder entender dónde están los estudiantes qué pasa con sus trayectorias entonces comienza a haber unas nuevas formas de uso de la información para que implican en realidad redefinición de las intervenciones digamos y una de las cuestiones vinculadas con esta de la indagación tiene que ver con qué sentidos y nuevos usos de la información aparecen a partir de la pandemia vinculados justamente con los sistemas de gestión otra de las de las indagaciones tienen que ver con el tema de los planes nacionales especialmente los planes y programas nacionales que aparecen justamente con temas de revinculación como el acompañar y volver a la escuela pero cómo estos programas en realidad se redefinen al momento de de la implementación o de la puesta en marcha en el contexto local en las provincias y cada una de las provincias en realidad está tejiendo a partir de sus propios proyectos como una redefinición de los programas nacionales entonces interesa analizar cuáles son las características que adoptan estos estos dispositivos en realidad vinculados básicamente con el sostenimiento de las trayectorias básicamente estas son las cuestiones principales en realidad lo que interesa dejo de compartir si es que puedo si lo que interesa es básicamente cómo en realidad las distintas las provincias las distintas administraciones provinciales generan en realidad entre comillas vamos a decir bienes públicos que ponen a disposición no ni son apropiables en forma diferencial y que cada una de estas provincias en realidad tiene distintas características estos bienes y que en realidad la indagación va por ahí tratar de comparar justamente las cuestiones diferenciales en relación con la apropiación de los bienes públicos por los distintos sectores bueno aquí cierro la presentación muchas gracias bueno muchas gracias marisa te ha sobrado tiempo así que muchas muchas gracias marisa me están escuchando o me volví a caer sí sí no te escuchamos no no porque perdónenme pero tengo es la primera vez que me pasa que tengo tanta inestabilidad en la internet muchas gracias marisa además por habernos cedido algunos minutos bueno yo ya dejaría lugar a la última parte se volvió a caer renata a los golpes está renata el problema lo bueno de las caídas de renata es que por lo menos no le trae fracturas entonces se cae pero no se lastima haciéndole bullying en el simposio renata muy bien reproducimos todo acá y cuando no está eso es lo peor ahora cuando vuelva pero aparte debe estar escuchando en cualquier momento empiezan con los whatsapp furitivos así que está el primo está el primo lejano para defenderla de cualquier una cuestión terrible nosotros para este momento y son los como los momentos de los cumpleaños que uno está en el momento cuando ya empieza a retirar las cosas de la mesa se quedan los más allegados y son los momentos de las charlas más 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 interesante por eso hay que hay que llegar el primero y ese último nosotros teníamos previsto este con con renata con pablo con jorge con con denis bueno construir una posibilidad de un diálogo al final porque la verdad que estamos medio cansados creo que a todos les debe pasar lo mismo de de los encuentros donde uno habla habla y se va habla y se va como si fuera una especie de supermercado muy de mercadeo donde uno simplemente dice lo que piensa y apaga su máquina o luego se tiene que retirar del encuentro queríamos generar algo alternativo no sé si no si nos salió igual que que lo que criticamos pero por lo pronto si hay este espacio que ahora tenemos unos 40 minutos aproximadamente poder este construir aunque sea una síntesis común y también preguntas nosotros la verdad que teníamos una expectativa y creo que se cumplió totalmente de compartir un espacio para para reflexionar sobre sobre las desigualdades de los distintos planos tal como está planteado en la agenda y que de algún modo cada panel le dio una respuesta cabal a la idea inicial y el tema es que que nos trae esto como reflexión común que nos permita construir una síntesis que nos permita pensar en conjunto temas así que este nosotros de acuerdo a cada panel tenemos una breve síntesis que fuimos armando y también podemos si les parece darnos dos o tres minutos de armarnos preguntas por chat poder generar algún tipo de reflexión colectiva para el recuerdo de todos nosotros tuvimos por la mañana dos paneles sí vamos a hacer una pequeña ayuda a memoria podríamos arrancar Marcelo perdón podríamos arrancar con el orden que tuvimos exacto empezando con la relatoría sé que está Pablo Pastore por ahí que tomó algunas notas del primero quizás Pablo puede brevemente contar qué fue lo que se presentó en ese primer panel y después abrir comentarios y preguntas ¿te parece así Marcelo? y vamos pasando por cada uno sí temo de que podamos cerrar con este formato tipo para las 20 y 30 no bueno limitándonos limitándonos autolimitándonos sabiendo también como hemos ido respetando los tiempos por ahí dedicarle hacemos unos 10 minutos por panel más o menos claro podríamos hacemos un esquema así de trabajar por panel ¿les parece ordenador? pregunto lo dejamos abierto al colectivo este momento bueno vayamos vayamos controlando los tiempos para que no se nos vaya todo por ahí tal vez hay algunas líneas transversales a los paneles que se pueden recuperar si bueno pero si aparece alguna pregunta o algún comentario transversal lo sumamos buenísimo ¿esto Denise lo estás grabando también? sí está siendo grabado porque por ahí después juntamos todo esto y lo podemos compartir como una síntesis en un mail para todos para que lo tengamos como síntesis del simposio es una opción bueno ¿arrancamos con el 1? dale bueno voy a tratar de ser lo más breve posible para no reiterar y tomar demasiado tiempo en la primera mesa tuvimos la presentación de Felicitas Acosta que fue sobre la expansión de la escuela secundaria en América Latina y lo que ella planteó bueno fue cómo se bueno los resultados de un estudio y una investigación que dan cuenta de cómo se fue dando esta expansión en los últimos años y las características principales que definía como la diversificación o la segmentación al tiempo que se produce esta masificación entonces presentó toda una serie de indicadores estadísticos y también una perspectiva más cualitativa de tanto de parte de estudiantes como de funcionarios y toda su presentación estuvo atravesada por una pregunta que fue cuánto es posible avanzar en la expansión de la escuela secundaria sin resolver desigualdades sociales estructurales y esta tensión entre expansión y segmentación bueno dio cuenta de que la variable socioeconómica es la que tiene mayor peso en la explicación de estas brechas también en que hay diferencias o desigualdades dentro de la región entre los diferentes países principalmente esa es la finalidad del nivel secundario no tanto en los logros de acceso y finalmente propuso que se debería avanzar hacia políticas más integrales para resolver las desigualdades estructurales al tiempo que garantizar plataformas de escolarización común también ella hizo una presentación en donde expuso las formas más tradicionales de segmentación como ser por sector de gestión o por ámbito urbano y rural con otras formas de segmentación más nuevas o más recientes que están dadas por las modalidades alternativas por las adecuaciones curriculares o por los modelos transnacionales en segundo lugar tuvimos la presentación de Nora que planteó el sobre el caso brasileño retomó un poco este interrogante que traía Felicitas y ella proponía otro nuevo interrogante que es si no estaremos produciendo esta fragmentación desde el mismo diseño de las políticas planteó un poco las particularidades del caso brasileño ella planteó que es a partir de los años 80 en donde se inició esta expansión y que después estuvo más bien interrumpida o incluso hubo un retroceso en particular con la pandemia que se trató en el no retorno de un porcentaje importante de estudiantes en la escuela secundaria planteó además que más coyunturalmente y a partir de lo que fue la institución de Dilma Rousseff en Brasil se inició un proceso de avance del conservadurismo en la educación secundaria en Brasil y que las características que ella principalmente destacó en este proceso son la militarización tanto del poder ejecutivo como del sistema escolar en particular el ataque a la escuela pública y el objetivo del disciplinamiento de la juventud entonces con los argumentos de la necesidad de mejorar la eficacia del sistema y de combatir la violencia en las escuelas se incorporan estas lógicas así como una mayor participación de diferentes actores privados como las corporaciones empresariales o las familias o la iglesia de costal y por supuesto también las fuerzas armadas finalmente tuvimos la presentación de las colegas de Chile que plantearon la ponencia de segregación y exclusión en la educación secundaria ahí lo que plantearon fue las dinámicas de inclusión excluyente también vinculadas a las prácticas de segregación y exclusión en las escuelas chilenas planteaban como si bien Chile muestra indicadores de terminalidad inclusive que son más altos en toda la región tanto de acceso como de terminalidad en la escuela secundaria estos indicadores globales también encubren desigualdades al interior de la sociedad que están también nuevamente muy asociadas al nivel socioeconómico y también como las prácticas de inclusión o a pesar de las normativas de inclusión persisten prácticas punitivas o diferentes formas de ordenamiento académico de los estudiantes que hacen que las trayectorias de los estudiantes se hayan atravesados por estos dispositivos diferenciadores también compartieron otras investigaciones doctorales sobre la educación de jóvenes y adultos y como esta modalidad es una modalidad en cierto sentido invisibilizada o que se traduce en un abandono sistémico y en la última de las presentaciones sobre una investigación en curso sobre educación para la ciudadanía en contextos de educación social perdón de exclusión social en donde ahí se incorpora o se comentó más bien la perspectiva cualitativa de tanto de los docentes o educadores como estudiantes respecto a estas prácticas o estas políticas educativas finalmente retomaron la pregunta inicial de Felicitas Acosta de hasta cuándo es posible la expansión sin transformar las condiciones materiales de escolarización y bueno coincidían en la necesidad de un abordaje sistémico integral que iguale las condiciones materiales en los procesos de escolarización así como también plantearon la idea de que debe responder a las necesidades o a las diversidades de trayectorias escolares de todos los estudiantes bueno traté de ser lo más breve posible arriesgo de obviar muchas cosas importantes gracias Pablo me parece que no está ninguna de las expositoras del primer panel yo recién estaba escribiendo por Whatsapp a Nora porque ella había nos había dicho que iba a estar no sé qué habrá pasado pero bueno por ahí si alguno si alguien de los que estuvo presente si quiere comentar algo agregar algo quizás algo también en términos como decía Mariana de cuestiones de ese primer panel que se puedan recuperar y que que discutan por ahí con algo de lo que de lo que se trabajó en los otros paneles está silenciado Marcelo lo que voy a decir va a generar una disrupción en todo el simposio pero bueno ya nos queda poco no está mal ¿no? es desordenarnos un poco a mí parece que la intervención de de Nora fue muy provocativa en relación al tema de la militarización de las escuelas a mí me generó mucha preocupación pensando en en cómo se instala un modelo político muy duro o se reinstala porque ya conocemos de esa política y esa experiencia y me pareció bien interesante poder pensé que Nora iba a estar para darle luego mayor posibilidad de lectura a esto de cómo podría ser un como modelo cómo pensarlo para América Latina cómo es un modelo que puede tener un fuerte impacto con el crecimiento de las derechas entonces la verdad que digo esa es una intervención a mi gusto muy potente para pensar qué pasa con secundaria desigualdad ¿no? y el fenómeno brasilero y los posibles perdón sí, sí Renata no, no, no Jorge si querés hablar no, no muy breve yo pensaba también alrededor de eso digamos la fragilidad del sistema educativo en nuestros países ¿no? cómo digamos con un cambio de gestión de gobierno pueden ponerse en juego derechos y cuestiones que parece que digamos que quizás uno da por supuesto que están garantizados o que están protegidos de determinadas cuestiones muy básicas y que bueno justamente esta fragilidad que queda expuesta en casos como el de Brasil eso solamente pero Renata yo como para generalizarlos acá en el caso de Brasil y pensando esta última parte que decía Nora con respecto a que estamos desnaturalizando las desigualdades y creo que esto es un discurso que nos permea desde hace varias décadas es decir más allá de los gobiernos de turno y de políticas educativas proactivas que busquen por ejemplo mayores niveles de inclusión y cuánto también decía Nora cuánto las escuelas terminamos reproduciendo las escuelas y los actores escolares terminan reproduciendo las desigualdades que creo que se une a esta pregunta inicial que hizo Felicitas y que nos hacemos todos me parece que estuvo subsaciendo con esta lectura transversal que nos proponía que nos proponían cuánto es posible avanzar sin resolver las desigualdades sociales y educativas me parece que nosotros también nos encontramos si bien no tenemos un gobierno de corte de derecha aunque siempre está en peligro de tenerlo como el de Brasil y como otros países de América Latina pero no obstante todos aquellos que nos mostraron algunos indicadores cuantitativos todavía la universalización o el mandato de la obligatoriedad escolar prescripto en 2006 para la totalidad del nivel secundario sigue siendo una meta alcanzar y aquí apunto a la desigualdad que tiene que ver con la clase social no cosa que ustedes lo fueron señalando también hay otro tipo de desigualdad que tiene que ver con lo territorial que también algunos de ustedes lo señalaron que entre ámbito rural y urbano que me parece que aún con los niveles de escolarización en el acceso y en la permanencia que hemos logrado en el caso específico de Argentina la terminalidad y la sobriedad sigue siendo problemáticas muy significativas sobre todo en los sectores estatales de la educación secundaria y en algunos sectores rurales del norte y sur del país en tal sentido y termino con esto serían cuánto las y lo circunscribo un poquito más aquellos que hablamos de las políticas de inclusión educativa cuántos estamos acercando a no a erradicar algunas desigualdades y cuánto estamos contribuyendo a reproducirlas gracias Renata Pablo sí también intentando pensar como nos sugería Mariana con un modelo transversal por un lado pensaba la exposición de Felicitas como un telón de fondo a todo lo que estuvimos trabajando en el resto de los paneles la exposición de Felicitas digamos de algún modo mostró como los grandes movimientos generales de la política la matrícula y demás que después en los diferentes trabajos los fuimos mirando en lo local en los ámbitos más específicos y de la exposición de de Brasil y de Chile en particular me quedé pensando por un lado en esta idea de que bueno los derechos que parecen ganados no están tan ganados están ganados hasta que aparece un gobierno que te los quiere revolear y chao se acabaron digo porque por ahí tomamos algunas cosas como como dadas como que están como que son incuestionables y vemos que que digo frente a un cambio de gestión aparece una renovación de la política que se cambia y no nos es tan lejano eso digo porque si escuchamos algunos discursos que aparecen en los medios en el último en el último tiempo a mí me dan miedo no digo este desde la militarización que aparece con las armas y y la y la posibilidad de que del armamento de los docentes en Estados Unidos hasta otros discursos de la derecha que se instalan y fluyen pero también y por ahí sin ir ese extremo pensaba en la fragilidad de las políticas y lo inestable y fugaz de las políticas digo porque en este tiempo hemos visto también como las políticas educativas se suceden en función de los cambios de gestión o de gestión dentro de una misma gestión incluso nuestras actividades de investigación se complejizan porque aquello que queremos estudiar ya no existe o cambió de nombre cambió de formato y demás y entonces me parece que ahí hay una cuestión interesante para ver cómo el campo de la política educativa está mutando y nos queda la promesa incumplida del derecho a la educación creo que ahí tenemos mucho por hacer pero bueno me callo si los dejo hablar los demás perdón y en realidad ganó la desproligidad en este cierre ¿no? bueno la espontaneidad no no porque habíamos dicho trabajar por los paneles y después porque Mariana planteó la idea de la transversalidad yo planteé se lo dejamos a las ciencias exactas la prolijidad yo hice un comentario disruptivo de lo de lo de Nora y a partir de ahí empezamos a derrapar pero bueno está bueno avancemos por acá entonces sigamos por ahí podríamos plantear algo por ahí se podría recuperar algo del segundo panel ahora bueno pero si no seguimos con este intercambio que me parece de lo más de lo más potente el segundo panel como dice Jorge es un panel que trabajamos en temas muy transversales ¿no? convivencia género Marcelo Marcelo perdón yo quería hacer un comentario del primer panel para cerrar perdón perdón si se puede también en relación a la presentación de Nora me parece que dejó ahí picando muchas cuestiones una una pregunta que tenía para ella en relación a que otras escuelas hay en esos en esos territorios ¿no? porque ella habló de las escuelas militarizadas que estaban en los territorios donde viven los sectores populares y pensaba bueno si hay otra oferta escolar o si es la única y bueno esa era una pregunta para Nora que en algún momento podré hacerle y por otra parte me resonaba todo el tiempo cuando ella contaba lo pensaba en vinculación a una política que se intentó impulsar acá en Argentina no desde lo escolar pero sí desde la gestión y el gobierno de los sectores populares que es el servicio cívico voluntario ¿no? y como todo el tiempo hay una búsqueda de el gobierno de lo que de George llama la excedencia desde el estado penal y como eso se pone muy de manifiesto en bueno la escuela militarizada y como para ciertos sectores sociales el estado social y el estado penal se presentan de la mano y muchas veces con una prevalecencia del estado penal entonces bueno eso un aporte más Mendoza ya tiene una experiencia con respecto a eso bastante importante Uruguay ha tenido en el ingreso a las escuelas policías controlando y también el control de las armas en Uruguay también hubo una experiencia así hace unos años bien segundo panel tenía que ver con los temas de género diversidad convivencia también en este segundo panel estuvo la presentación de de Manuel el primo lejano de Renata no es un chiste no es tan lejano no sabemos pero lo vamos a encontrar después nos van a contar el parentesco porque siempre estamos haciendo un chiste con eso y la verdad que estas presentaciones cruzan otros modos de comprender la desigualdad a partir justamente de estas dimensiones podríamos decir transversales que hacen a las diferencias pero también el estudio que planteó Manuel que me pareció muy sugerente porque justamente hay pocos trabajos hechos sobre estos espacios sociales habitados por las clases sociales con mayor caudal de ingresos la pregunta es que nos deja en relación al simposio estas intervenciones si me permitís Marcelo no sé si podré yo quería hacer un comentario general también ok ok yo porque seguía el hilo de la mesa pero volvemos a lo general entonces perfecto no sé si no volvemos a lo general perfecto volvemos a lo general yo pensaba que tan limitadas a veces son las políticas respecto de las realidades y las pretensiones que tienen las políticas en relación con esas realidades por ejemplo cuando creo que Renata planteaba esto de alcanzar la la universalización del secundario digamos del egreso del secundario que surge como política en 2006 pero también que tan limitadas a veces son las políticas en cuanto a la capacidad de poder diagnosticar realidades para implementarse y en este sentido a veces me da la sensación de que hay como políticas por indicadores o sea quiero decir determinadas políticas que buscan resolver algunos problemas que surgen manifiestos en algunos indicadores estadísticos y la sensación que me da es que atienden a esos indicadores a veces aislados del sistema de indicadores o a veces en referencia un sistema de indicadores que no refleja bien las desigualdades sociales entonces eso puede generar que las políticas tengan dificultades a la hora de ser efectivas en cuanto a sus propósitos por ejemplo yo pensaba en un fenómeno que estudié un poco más que otros que es la democratización del nivel superior y sobre todo esa democratización del nivel superior universitario en las universidades estatales es cierto que hubo una ampliación en el acceso a las universidades estatales ahora cuando uno empieza a constatar quiénes fueron los que accedieron quiénes son los que están logrando egresar de esas universidades estatales yo creo que el término de democratización entra en crisis porque estamos lejos de haber logrado que ese crecimiento de la matrícula en las universidades estatales se vea reflejado en los que no llegan en los que tienen más dificultades no quiere decir que no pase pero cuando veía las estadísticas para Córdoba veía que los grupos más más desfavorecidos esta clase baja que yo les mostraba en la presentación todavía tiene muchísimas dificultades para llegar a la universidad y si llegan van a tener muchísimas más dificultades para poder regresar de la universidad pública y la única forma de poder ver estos fenómenos es ver los indicadores como sistema o sea trabajar con múltiples indicadores simultáneamente más allá de que para algunas desigualdades como bueno presentó Felicita como les he comentado respecto al proceso de internacionalización o como han aparecido en muchas otras presentaciones no tenemos indicadores o es muy difícil construir indicadores ¿sí? o no no están disponibles públicamente a veces sí los ministerios recaban datos sobre actividades complementarias características del currículum pero a veces es muy complejo demanda muchísimas gestiones poder acceder de una manera sistemática a toda esa información o tiene errores de carga por ejemplo que nos pasó cuando cuando realizamos las actividades con el ministerio de educación donde llevamos una lista de variables que nosotros considerábamos fundamentales para construir el campo de las escuelas secundarias y de esa lista le diría que un 40% el ministerio decía no bueno estas variables están mal cargadas estas variables no sirven para distinguir a las escuelas porque no cuando llenan los formularios a veces no las completan bien o no saben cómo cargan pero esas son otras dificultades así que bueno poner un poquito ese énfasis en la sistematicidad de los indicadores y a veces esa necesidad de mirar el sistema en conjunto a la hora de implementar algunas políticas si me permitís Manuel yo voy a continuar con esta reflexión que vos planteaste vamos a seguir con una lógica más de intervenciones globales por los tiempos y me parece que nos va a dar también la posibilidad en estos 20 minutos quizás a muchos de los que no estuvieron poder también plantear ideas o reflexiones yo quisiera plantear dos reflexiones a propósito de tu planteo que me diste letra uno me parece que acuerdo en general con lo que decís yo agregaría dos elementos más que me parece que fueron transversales al 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 simposio uno me atrevería a hablar de lo que significaría volver a pensar acerca de la complejidad de las políticas la complejidad en términos de sus procesos de gestión desarrollo lo que bueno vos hablas sobre el ciclo de políticas me parece que todos los que estamos acá sabemos cuando hablamos de esto qué queremos decir nosotros desde el proyecto pero también desde lo que sabemos desde el campo de investigación cada vez nos damos cuenta más de que es un es un es un ámbito sumamente complejo con multiplicidad intervenciones con multiplicidad de actores en el caso de la provincia de buenos aires este haciendo este trabajo nosotros nos encontramos con inspecciones regionales que son cerca de 26 distritos súper numerosos con diferentes estructuras de gestión digo la pregunta es cómo se construye la política y con la complejidad de lo que significa cuando nosotros nos preguntábamos cómo llega el currículum a la escuela y la innumerable cantidad de actores que juegan en todo ese proceso es infinita por lo tanto son difíciles estas respuestas me parece que la investigación cada vez más tiene que tratar de mirar esa cadena para poder entender un poco mejor dónde aparecen los obstáculos para el cambio sabemos de la cultura institucional sabemos de la forma de lo escolar pero me parece que hay algo todavía que no sabemos que tiene que ver con las mediaciones con esos lugares intermedios que aparecen en los procesos de gestión me parece que ese es un gran tema un segundo tema que a mí me gustaría también plantear y que me parece que ya lo venimos hablando en los últimos 10 años cuando hablamos de la desigualdad pero me parece que con el tema de la pandemia se vuelve a poner en juego que es la crisis del dispositivo escolar el dispositivo escolar parecería que navega solo con pandemia sin pandemia se adapta vuelve a recuperarse rápidamente en momentos de presencialidad es como la sensación que no le entra las balas cuando uno le es más si le queremos sincerarnos en cierta medida muchos de los que estamos acá teníamos expectativa que la escuela se iba a modificar a propósito de la pandemia y la verdad que vemos muy poco de eso aquellos que estuvimos investigando sobre esto es decir hay un tema del dispositivo escolar muy resistente a todo el proceso y creo que y con una crisis muy fuerte en términos de posibilidad de construir pertenencia identificación estudiantes que no están alfabetizados y que están en el primer ciclo de la secundaria y que los docentes dicen nuestros estudiantes no saben leer y estamos hablando de pibes de 14 y 15 años entonces digo no estamos hablando del primer ciclo de la escuela primaria estamos hablando de la secundaria de la imposibilidad de la lectura entonces digo hay un problema de del formato del dispositivo que por ahí lo hablábamos antes en términos de la inclusión las discusiones que hubo en su momento con Flavia Terigi sobre la crisis del dispositivo escolar que lo trae ella que muchos la seguimos para nuestras investigaciones para nuestras tesis pero yo creo que ahora pos pandemia es un tema que hay que volver a trabajar no sé lo planteo como un tema también transversal al simposio yo no sé si no hay nadie para no lo que lo que planteaba Manuel y que retomaba vos Marcelo recién también me parece que que en el estudio de las políticas uno no tiene que olvidar la dimensión de legitimación simbólica que tienen las políticas digamos que no se trata solamente o no siempre de una cuestión de la efectividad o de las mediaciones que también son importantes sino también que a veces el propio diseño de las políticas está más orientado a dar una respuesta simbólica que a que a poner en juego cursos de acción que tengan determinados resultados para enfrentar lo que se considera lo que se problematiza o lo que se considera como problemas sino más bien respuestas simbólicas a demandas respuestas de legitimación estatal ante cuestiones que son planteadas o consideradas problemáticas a nivel social respecto a lo último que vos decías Marcelo también el problema me vino a la cabeza un tema que cuando se habla de nivel secundario muchas veces se habla de las dificultades que presenta el formato del nivel secundario los procesos de enseñanza y aprendizaje y vos traías la cuestión de la alfabetización pero me parece que en ese sentido también tenemos que pensar por lo menos en el caso de Argentina el grave problema que tenemos a nivel de primario digamos la cuestión de la alfabetización es un problema que en el nivel primario persiste como algo crítico parece que ahí no podemos circunscribirnos es un análisis que se limite al nivel secundario y me parece que hemos puesto mucha y me parece que está bien el nivel secundario ha acaparado mucho de la de la tensión y de la preocupación de investigación y hay cuestiones que que ameritan esa preocupación pero también hay que me parece necesario tener una mirada más sistémica en alguna de las cuestiones como la alfabetización en particular Renata si y si me permiten voy a tratar de ser provocativa tal vez a expensa de que me tiren con cualquier cosa pero como estoy virtualmente no me van a llegar no me van a llegar cinco minutos tenemos eh si no y voy a ser un poquito más también por ahí mucho más que vos Marcelo por un lado hablamos creo que hay un planteo romantizado de las políticas ¿no? y Stephen Ball nos dice trascendamos el carácter heroico de las palabras que encierran las políticas ¿por qué? porque hay veces que hay planteos que pensamos que se deforma la política y que la política tiene efectos negativos negativos en su apropiación esto nos preveía Cecilia nos prevenía Cecilia Braslowski cuando hablaba de entender la relación entre las políticas y las prácticas como en la inversión de la proclama en la práctica es decir el deber ser y el deber hacer no se equivoca partimos le otorgamos algo de bondad y no sé si en todas las políticas de inclusión educativa diseñadas en Argentina no son ellas mismas las que generan procesos de desvío como diría Javit aún en la inclusión me parece que las políticas no es que encierran lo bueno y las prácticas son las que pervienten la bondad de las políticas me parece que tenemos que complejizar un poquito más esa mirada eso por un lado una segunda cuestión cuando hablamos del crisis de dispositivo escolar y escuché a Mariana muy atentamente hablando de las experiencias escolares la experiencia emocional que es un tema que me encantaría seguir leyendo Mariana me parece muy importante cuando escucho también Manuel o a Sandra sigue el trabajar la escuela para la entonces digo la crisis de dispositivo escolar para quienes porque también está atravesado por la desigualdad para aquellos en las cuales las escuelas secundarias siguen revalidando el estatus familiar para aquellos sectores en los cuales quieren ir a bachilleratos internacionales y se siente que pertenecen a un grupo selecto privilegiado y elegido cuando una experiencia como PROA logra a partir de un criterio meritocrático decir nosotros somos los mejores y por eso fuimos los mejores promedios en el nivel primario y por eso somos este grupo privilegiado en la escuela secundaria creo que de nuevo el tema de la desigualdad nos limita el mirarlas de manera tan generalizada tanto a las políticas como a la crisis del dispositivo escolar puedo sumarme a las provocaciones de Renata bueno un poco pensando vos Marcelo recién decías no le entran las balas a este dispositivo y pensamos que con la pandemia podía cambiar yo me pregunto hacia qué lado pensabas que iba a cambiar el dispositivo por una experiencia que fue disruptiva y fue muy poco planificada en cierta manera uno podría pensar sino fue como un amplificador de rasgos previos del dispositivo y de las políticas que se venían llevando a cabo y yo creo que un poco me parece que todavía es un poco prematuro no sé si podemos ver los sedimentos que quedaron en términos de cambio pos pandemia tal vez hay cosas que sí cambiaron y que van a cambiar me parece que hay la revalorización de la escuela me parece que es un elemento que uno podría decir cómo socialmente las familias los estudiantes y los docentes revalorizaron el ir a la escuela el estar en el espacio y tiempo ese que uno disfruta en ese momento me parece que es una de las cosas que tal vez uno podría decir bueno se instaló con relación a lo que decía Jorge de la legitimación de las políticas una legitimación fuerte digamos uno podría decir que el éxito de ciertas políticas fue instalar en el sentido común del sistema el tema de la inclusión y hoy en día en la escuela secundaria uno va a una escuela y por lo menos no abiertamente se dice que no es legítimo estar ahí que todos tienen que estar ahí entonces ahí hay algo que uno podría pensar bueno si hubo un campo un terreno ganado y esa legitimación se avanzó ahora yo a veces me pregunto digamos y en esto que lamentablemente no pudo estar en las presentaciones desde la mañana con la atención que hubiera querido como ya vieron tenía algunas interrupciones ¿cuánto generan las políticas? y un poco mi presentación iba en ese sentido bueno el tema del fuerte énfasis en el acompañamiento de las trayectorias el que en las distintas baterías de medidas el énfasis en el acompañamiento en el sostenimiento del vínculo y después tenemos el problema de que tenemos chicos que no están alfabetizados bueno con el acompañamiento respondemos a la necesidad de la alfabetización o necesitamos otras estrategias de intervención que no vayan solamente a acompañar y reconocer a mí me llamaba la atención me quedó pasó un poco rápido tu filmina Jorge con relación a esas tres agendas la tradicional la modernizadora y la innovadora y la innovadora estaba puesta solo en una dimensión del reconocimiento podría decir o por lo menos en lo que alcancé a leer porque estaba el tema de reconocer las diferencias de género la educación sexual que más había distintos la interculturalidad y la innovación en términos de los aprendizajes la innovación en términos de qué desafíos cognitivos le proponemos a los estudiantes no había mucho de eso en esa agenda o por lo menos no parecía no digo que no la haya y tal vez queda relegada en una modernizadora neoliberal con lo que conlleva como decías vos ahí había dos variantes creo que pusiste una neoliberal y otra desarrollista y esa desarrollista yo me pregunto hasta que en qué medida no está pensando en un desarrollismo del siglo XX y no un desarrollismo más contemporáneo entonces digo ahí hay algo de las políticas y de perdón que se está grabando de falta de imaginación de las políticas digo cuánto espíritu y hay algo de la replicación de algunas medidas o algunos rasgos de las políticas y uno las puede encontrar en cada una de las políticas provinciales y cómo se va replicando bueno cuál es el énfasis bueno el énfasis lo ponemos en este aspecto y no en otros entonces digo ahí hay digo me parece en línea con lo provocativo creo de Renata como cierto por lo menos de mi parte cierto agobio ya estoy repodidiendo de eso y digo hasta qué punto no discutimos otros aspectos de la escuela bueno perdón por el descargo y la provocación ahora me van a llegar pero el tomatazo se queda en la pantalla de cada uno está silenciado Marcelo no 10 minutos más y luego vamos a cerrar yo cuando argumenté la cuestión del dispositivo escolar es que el dispositivo escolar sigue siendo absolutamente meritocrático que nosotros eso lo podemos ratificar en nuestro campo de investigación con inspectores directivos y docentes la idea de la promoción acompañada si bien se produce se produce con un disfraz donde la calificación sigue estando es decir cuál era mi esperanza mi esperanza era poder asistir a una escuela donde reconozca la pandemia reconozca el escenario que de sufrimiento que hubo y a partir de ahí también se posicione en términos de cuidado y de transmisión esa era mi expectativa y es una expectativa por supuesto que nuestra lectura es cualitativa yo no puedo plantear tendencias en términos numéricos si tenemos la información del RITE como una posibilidad para poder pensar los niveles de discontinuidad y nuestra experiencia en términos de lo que es la docencia universitaria y el contacto continuo con docentes en términos de nuestro trabajo fuera de la investigación el problema de la calificación la repitencia y la exclusión educativa se acentuó post pandemia no es un problema digo me parece que son problemas donde el dispositivo escolar yo digo cuando vos decís Renata ¿a quién no da respuesta? por supuesto que a los sectores más desfavorecidos no le da respuesta no le da respuesta a los sectores más excluidos no le da respuesta a la escuela pública en ese sentido cuando yo hablo del dispositivo escolar tiene que ver con una perspectiva pensando en los sectores de menores oportunidades donde el dispositivo escolar sigue siendo refractario y sigue siendo excluyente esa es mi perspectiva pero bueno hay por supuesto grises hay tensiones hay gestiones que hacen todo lo que pueden para revertirlo pero cuando uno mira una lectura post pandemia y que están haciendo las escuelas tenemos como una tensión entre por momentos políticas más progresistas en términos de lograr la inclusión desde los dispositivos desde lo que las instituciones y sus actores finalmente promueven y producen entonces nos encontramos con ideas de unidad pedagógica desde las lógicas de evaluación pero cuando uno llega a las instituciones hay otra cosa está la institución basada en una clasificación disciplinar con una estructura tradicional de cargos con una estructura tradicional de horas cátedra y con la idea de la calificación como recurrencia en términos de modos de mirar a los estudiantes ¿no? esas cosas no se modificaron pero bueno nada seguimos había pedido la palabra a Nora y de paso Denise si querés le podés hacer la pregunta que querías hacerle a Nora ¿hago yo la pregunta o me hacen primero la pregunta y ya aprovecho todo? Bueno dale Nora sí, sí, sí era una pregunta muy puntual me preguntaban tu presentación si en los territorios donde están las escuelas militarizadas hay otras ofertas también digamos ¿qué otras ofertas hay para los sectores populares como decimos aquí en Argentina? Ah sí me olvidé tu nombre disculpa no me aparece Denise disculpame no me aparece no hay problema ¿puedo sumar una pregunta más a Nora? porque es en la misma línea de Denise no voy a desordenar prometo no que también yo me había quedado pensando en lo que vos presentaste Nora esto de las escuelas militarizadas que me parece que a todos nos hizo bastante ruido y nos dejó picando ahí esa cuestión y pensaba ¿qué rol o qué les asignan como tarea o qué práctica cumplen estos militares que están en las escuelas y qué otros tipos de cambios se promueven además de la presencia digamos que ya de por sí desde ya que es súper fuerte de una figura militar ¿qué cuestiones hacen en las escuelas? eso simple sencillo más o menos sencillo pero bueno conciso por lo menos no está bien primero pido disculpas que tuve que salir un minuto no conseguí estar desde el comienzo pero voy a empezar por bueno voy a responder rápidamente ya que dicen que son preguntas concistas esto es un chiste por favor que lo siguiente lo siguiente en las escuelas donde están las escuelas militarizadas si hay otras ofertas pero peor que eso es que en general las escuelas se militarizan con apoyo de la población de la escuela o sea la escuela es una escuela pública con funciona como cualquier escuela pública y se le consulta y se promueve que las familias quieran que esa escuela entre en el tipo de escuela de escuela militarizada entonces no es es algo que se induce con financiamiento federal nacional se induce a través de tratar de convencerlos etcétera pero nosotros tenemos situaciones en que la comunidad no quiso y no se pudo militarizar la escuela y esto es una situación muy grave porque empezó a haber inclusive pedidos de militarización de escuela y esto no se puede aislar y lo voy a juntar con una pregunta mía para el resto no solo para varias personas que colocaron acá que trabajan me parece muy interesante con cuestiones internas de la escuela y de por qué no funcionan digamos dicho muy simplemente que es el contexto en que la escuela está cuando digo el contexto no me refiero solamente a la clase social y no me refiero solamente a la comunidad me refiero a los diferentes grupos que la sociedad está compuesta cómo los poderes están quién está de hecho atrás de la producción de política me refiero a cuál es el clima que en el país se está viviendo nosotros estamos viviendo con un gobierno totalmente militarizado imagínate un ministerio de la ciudadanía con una persona que entre otras cosas dice que el aborto es un crimen entre otras tantas horrorizadas te doy solo un ejemplo y que es una ex pastora ese es el ministerio de la ciudadanía el ministerio de educación está cooptado por un conjunto de pastores del fundamentalismo evangelista entonces uno tiene que tomar ese contexto para entender por qué la sociedad o parte de la sociedad no la sociedad pero parte de la sociedad está probando las escuelas militarizadas porque hay un fuerte ataque a que el pobre es tonto a que el pobre es violento a que el pobre es el que roba hay una violencia muy fuerte en este momento en Brasil en los diferentes estados nosotros somos realmente los asaltos en la calle son muchos y quién son los que asaltan los pobres ladrones jóvenes ¿entendés? ¿no? todo entre comillas claro entonces también una adolescencia y ahí creo que es un otro elemento que tenemos que tomar porque no funcionan las políticas una adolescencia y una juventud que está viviendo un momento histórico de extremada incertidumbre que le ofrece la escuela para su presente no hablo de su futuro hablo de su presente que le ofrece la escuela para entender este mundo que ni nosotros lo estamos consiguiendo entender entonces ese hay un contexto nacional y un contexto de época no solo yo creo que la situación de Brasil tiene sus especificidades pero en Argentina está creciendo un candidato de derecha de extrema derecha en Francia casi pierde casi casi gana la extrema derecha en Hungría ya sabemos entonces a veces yo sinceramente tengo la sensación que cuando escucho Argentina digo pero es una isla Argentina que maravilla quiero volver entonces yo me es una pregunta que me hago digamos entonces entonces bueno creo que eso respondí a Denis y un poco te respondí a vos el papel ustedes deben haber escuchado más que nosotros el tema de las escuelas charter bueno es una escuela charter abrasilerada nosotros lo decimos es una escuela charter que en lugar de tener un empresario tiene los militares es la policía militar que eso en Argentina no existe es una entidad de la policía de la policía administrada por los estados lo que sería por las provincias pero que se autodefinen como policías militares son aquellos que están con vestidos de policías en la calle están intentando organizar la vida del mundo vestidos así están dentro de las escuelas están como super están como instructores se llamaba en una época en Argentina muchos años atrás esos que cuidan de la disciplina algunos tienen formación pedagógica o sea estudiaron en alguna facultad la parte de el reconocimiento para dar clase entonces también dan clase junto con profesores civiles tienen sueldos distintos porque tienen el sueldo que le corresponde a la por ser policía también hay bomberos militares que es otra categoría de los estados también los bomberos no solo se llaman bomberos sino son parte de la jerarquía militar y están metidos en todo principalmente en un sistema de control y formación de valores es una escuela que a cada minuto está formando valores en la lógica de la militarización de la vuelta sí perdón me entusiasmo y cosas mi pregunta es otro día cuando quieran mi pregunta es la siguiente agradecemos mucho tu intervención me estás cortando ¿puedo preguntar? sí es una pregunta que abre mucho no porque estamos tratando de ver cómo cerramos no 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 es una pregunta que creo que es cerrando no sé tampoco es necesario si no pueden no contestar no es por un problema de tiempo no entiendo no no mi pregunta es la siguiente ustedes hablan ustedes digo vos y otras personas muchos de los dispositivos escolares y si la pandemia permitió algunas cambios dentro de las escuelas y yo me pregunto y y funcionando en una época con políticas progresistas entonces una pregunta que yo me hago y que no busco la respuesta ahora se las hago a ustedes para tampoco tal vez es que no están viendo las políticas porque si no funcionan algo no están viendo ¿por qué pensar que las escuelas son las que no quieren cambiar? es una pregunta que yo tengo y con relación a pandemia no puedo hablar de Argentina pero nosotros también teníamos una gran esperanza que trajese una revalorización de la escuela que se pensase en que la inclusión era una necesidad que iba a haber solidariedad yo creo que la pandemia aprofundó radicalmente la pobreza y la naturalizó solo eso Marcelo gracias y disculpen no eso que no ven las políticas yo ya lo escribí para un nuevo un nuevo simposio el tema para el nuevo simposio y el proyecto de investigación regional en la verdad ya hay otra pregunta entonces la voy a tratar de arreglar la pregunta ¿qué no ven los que hacen la política y quién son los que hacen de verdad la política no los técnicos y no los técnicos exacto en alianzas con quiénes ¿no? hacen cada política ¿quiénes están atrás? bueno son preguntas son preguntas que abren como dice Marcelo parece para un simposio porque sí no no es una pregunta es un broche de señal un broche de señal están armando como el prólogo viste el brief de la de la invitación al nuevo encuentro bueno hagámoslo acá en Brasil una buena conclusión hagámoslo si vos estás con buen financiamiento Nora ya estamos todos preparando la valija voy a buscar voy a ver que tengo mi caja de ahorro podemos está muy difícil acá también otras épocas fueron mucho mejores pero podemos pensar en algo no sé podemos pensar y pelear ¿ya? bueno parece que vamos haciendo un cierre general celebro las preguntas y esta instancia la verdad que ha sido muy muy interesante a veces suele ser como bueno ya terminemos y nada que ver se genera un debate que ahora tenemos que cerrar estamos como levantando la última tacita de la mesa ¿no? cuando estamos con los invitados perdón pero que quedó abierto hay que lavar todavía los platos me parece que que quedó abierto no se pudo cerrar pues yo me voy con muchas ganas de preguntar y de contestarle a Nora aunque sea contestarme en privado después seguiremos tendremos otras ocasiones para seguir intercambiando la verdad que muchas muchísimas gracias a quienes expusieron y a quienes asistieron al simposio creo que fue un espacio muy muy fructífero si nosotros por lo pronto como comité como grupo de trabajo que bueno por mi parte la verdad que les agradezco y a todos y todos pusimos mucho esfuerzo de cada uno en darle empuje a un proceso que para nosotros era también medio incierto porque venimos conversando que primero que este congreso se había suspendido después de que no sabíamos cómo organizarnos qué espacio nos daban dentro del congreso para armar el simposio bueno fueron una cantidad de cosas que la fuimos resolviendo medio a los codazos pero finalmente lo pudimos resolver y lo mismo la intervención de todos los equipos así que en ese sentido súper agradecidos que todos hayan podido estar nuestro compromiso es compartir en breve el zoom de hoy y por supuesto los power que si bien los compartimos en pantalla ya los bajamos como para después mandárselos a todos como archivos para que los tengamos y bueno muchas veces también nos pusimos discutimos en el grupo bueno qué posibilidades hay luego de publicar las presentaciones nosotros el tema de la publicación no lo planteamos en el mail de convocatoria porque nos parecía que eso iba a generar mucha más molestia que motivación siempre la publicación implica escritura tiempo responsabilidades etcétera y a veces no todos estamos en condiciones de armar eso más en momentos donde los impuestos son uno por semana más o menos a Pablo lo veo que me me dice que sí o sea que veo hacia dónde va lo vimos con Renata que están todos con encuentro todos los días hay otro otro espacio más también Manuel los espacios de la SAI de política educativa la semana pasada bueno pero bueno es una posibilidad nosotros quizás si les parece lo pensamos en algún momento que nos volvamos a encontrar en el comité la idea de la publicación y les mandamos una propuesta para que ellos todos los grupos o presentadores individuales que hayan hecho que hayan estado en el encuentro de hoy que les interese que hagamos algo de todo esto puede ser una posibilidad interesante contamos con los resúmenes pero nada más y en este caso con los power pero bueno lo dejamos en todo caso librado a un mail que mandemos y las respuestas de cada uno sí y para cerrar básicamente también invitarlos a todos a participar del coloquio de la SAI en agosto que ese va a ser otro espacio de encuentro para seguir pensando muchos de estos temas ya sea en términos de política educativa con el ATD secundaria digo ahí va a haber como otro espacio para encontrarnos y seguir pensando ahí veo que volvió Feli buenísimo que pudiste sumarte al final y bueno a Rafael que yo no lo había saludado a Ana también que las veo por ahí que se han sumado una alegría verlos por acá también bueno y a todos así que bueno cerramos agradeciendo a todos fue un gusto un placer estar conectados todo el día con ustedes así que vámonos a hacer un poco de footing caminata ejercicio yoga algo porque si no la vista estalla un abrazo un abrazo para todos y bueno que tengan un buen cierre de esta semana un aplauso ¿no? aplausos virtuales muchas gracias un abrazo muy bien saludos gracias 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 Gracias.